En 1987, una madre y sus dos hijas pequeñas fueron brutalmente asesinadas en su casa de Anchorage, Alaska. Pistas microscópicas encontradas en el interior de la casa identificaron a un pariente suyo como principal sospechoso. Pero ¿cómo podían saber los investigadores si las pistas eran recientes o llevaban allí mucho tiempo antes de los crímenes? Crímenes imperfectos Anchorage, Alaska, está considerada como una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Limita un lado con la cordillera de Alaska y al otro con el Océano Pacífico. Atrae a cientos de miles de turistas al año. La riqueza del estado había radicado en el negocio del petróleo. Pero en 1980, cayeron los precios del crudo y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Por aquel entonces, las cosas no iban bien en la ciudad. Mucha gente tuvo que marcharse porque se quedaron sin trabajo debido a la caída de los precios del petróleo. Así que pasamos por una época de depresión. John Newman fue uno de los trabajadores que se quedó sin empleo. Al no poder encontrar otro puesto en Alaska, se marchó a California con la idea de recibir clases para hacerse cerrajero. Su mujer Nancy se quedó en Anchorage para cuidar de sus dos hijas, Melissa de 8 años y Angie de 3. Angie era un querubín. Era rubia. Monísima. Encantadora. Absolutamente encantadora. Melissa estaba en esa etapa en la que ya no era una niñita mona, pero tenía todo el potencial para llegar a ser preciosa. Nancy trabajaba de camarera en el restaurante Ginny, muy conocido en Anchorage. Jamás había faltado un solo día al trabajo. Y cuando no se presentó un domingo por la mañana, sus compañeros se preocuparon. La hermana de Nancy, Cheryl, trabajaba con nosotros de camarera y estaban muy muy unidas. Le pregunté si podía coger el coche y acercarse a casa de Nancy para ver lo que pasaba. Cheryl se fue inmediatamente a casa de Nancy. La puerta de la casa de Nancy estaba cerrada, pero en el interior había una terrible escena de violencia. Nancy estaba en su dormitorio. La habían violado y la habían estrangulado con una funda de almohada. Melissa, de 8 años, había tenido el mismo destino. A Angie, de 3 años, le habían cortado el cuello y había muerto de sangrada. El corte era tan profundo que casi había quedado decapitada. Nunca habíamos visto un crimen tan brutal en la ciudad. Una familia entera muerta y en su propia casa. Fue horroroso y totalmente insólito en Anchorage. El forense calculó que los asesinatos se habían producido en la mañana del domingo. Ninguno de los vecinos había visto ni oído nada. Aunque no había señales de allanamiento, el bolso y la cámara de Nancy Newman habían desaparecido de la casa. También faltaba un cuchillo de la cocina. Una lata de galletas en la que Nancy solía guardar las propinas apareció vacía en la mesa de la cocina. En el lavabo del cuarto de baño había una toalla mojada. Se notaba que se sintió a gusto dentro de la casa. Sabía dónde estaban sus víctimas y que probablemente nadie le interrumpiría y podría actuar sin ninguna prisa. Había tres víctimas en tres dormitorios diferentes. Dos de ellas habían sido agredidas sexualmente. Y el asesino lo había limpiado todo. Seguro que estaba cubierto de sangre. John Newman estaba asistiendo a clase en California. La policía no encontró pruebas de que hubiera vuelto a Alaska a la hora de los asesinatos y no se le consideró sospechoso. Los crímenes reflejaban una violencia tremenda por parte del asesino. La policía se preguntaba si Nancy tenía algún enemigo entre los compañeros o los clientes del restaurante. No era fácil trabajar allí. Los clientes solían ser hombres solteros que a veces estaban borrachos o hacían estupideces. Pero ella nunca se alteraba por nada. Cuando John Newman regresó a casa para enterrar a su mujer y a sus dos hijas, los investigadores se preguntaron si se trataba de un intento de robo que había acabado en violencia o si había sido un acto de venganza. Después de los asesinatos de Nancy Newman y sus dos hijas, Melissa y Angie, los vecinos de Anchorage vivían asustados creyendo que había un asesino en serie suelto. ¿Cómo es que nadie oyó gritar a Nancy? Tuve pesadillas por las noches. Oía gritar a una mujer. Me ocurría nada más dormirme y luego me despertaba y seguía oyendo sus gritos. Pero no sabía qué hacer. No podía hacer nada. Había momentos en los que no sabía si era un sueño o estaba ocurriendo de verdad. ¿Quién podía haber en esta comunidad que cometiera un crimen así, matando a dos niñas pequeñas? Y si no era el marido, ¿quién era? ¿Y seguía suelto por la calle? Eso hizo que mucha gente estuviera realmente aterrorizada. Al no estar forzada la puerta y el largo tiempo que el asesino estuvo en la casa, los investigadores pensaron que este ya había estado allí anteriormente. Este es el peor caso en el que yo he trabajado. De una forma u otra he colaborado en más de 200 investigaciones de homicidio, pero nunca había visto unos crímenes tan atroces como estos. Unas niñas tan pequeñas asesinadas de una forma tan brutal. En la escena del crimen, los investigadores buscaron huellas dactilares, utilizando una técnica llamada la prueba del pegamento. Cuando se calienta el pegamento, los vapores se adhieren al material biológico de la grasa de los dedos. Y después, se utilizan polvos para resaltar la huella. A veces se pueden ver y otras veces no se ven hasta completar el proceso. Como analista de huellas dactilares, una vez que localizamos las huellas, las fotografiamos a medida que van saliendo. O añadimos sustancias químicas al objeto en cuestión, para intentar que las huellas sean visibles y podamos conservarlas. Y así compararlas con las de los sospechosos u otros individuos. Cathy Monfreda encontró más de 100 huellas dactilares en la casa, muchas de las cuales no pertenecían a nadie de la familia. Estas huellas fueron halladas en el lado interior de la puerta principal, en la lata de galletas, en la que Nancy guardaba las propinas, en el cuarto de baño y otras zonas. Los investigadores identificaron las huellas como las de Kirby Anthony, un sobrino de la familia Newman. Anthony era un joven sin rumbo de 23 años que recientemente se había trasladado de Idaho a Anchorage. Como necesitaba un sitio para dormir, los Newman le permitieron que se instalara provisionalmente en su casa. Kirby había vivido allí con ellos, le habían dejado quedarse, era un pariente y les daba lástima. Sabían que había tenido problemas así que tenía razones para estar allí, lo cual dice mucho de las pruebas físicas que se encontraron en la casa. Le ayudaron, le dieron un techo. Yo creo que encajó bien con ellos, aunque más tarde supimos que no se llevaba muy bien con Melissa, la niña de ocho años. Kirby Anthony admitió que vivir en un piso tan reducido con dos niñas pequeñas era difícil. Y dijo a la policía que se fue de allí amistosamente dos semanas antes de los asesinatos. Es más, Kirby Anthony negó tener conocimiento alguno de lo sucedido y dijo que tenía una coartada. Dijo a la policía que el sábado por la noche había estado con unos amigos y que el domingo por la mañana había estado desayunando en una hamburguesería. Además de las huellas dactilares, los investigadores encontraron una gran cantidad de pelo en casi todas las habitaciones de la casa de los Newman. Eran cabellos de una persona blanca y no parecían ser de nadie de la familia. La policía de Anchorage envió los cabellos al FBI en Washington DC con la esperanza de que pudieran arrojar alguna luz sobre la identidad del asesino. En la central del FBI de Washington DC, el analista Doug Didrick examinó todas las fibras y cabellos recogidos en el piso de los Newman. Había miles de fibras y cabellos por toda la casa, cosa que no es inusual. Pero Didrick encontró una gran cantidad de pelos en los dormitorios de las víctimas, que eran vello púbico. Es muy fácil distinguir el pelo de la cabeza del vello púbico. Las diferencias están en el diámetro, la longitud, el color, las características microscópicas internas y las puntas. El vello púbico suele tener puntas naturales mientras que el pelo de la cabeza las tiene cortadas. Su primera misión era comparar los cabellos de las víctimas y los del principal sospechoso, Kirby Anthony. Según Didrick, los vellos púbicos eran similares al microscopio con las muestras de cabello de Kirby Anthony. Pero los cabellos de Anthony encontrados en la casa tenían una explicación, puesto que él había estado viviendo allí hasta diez días antes de los asesinatos. La pregunta era cuándo se habían dejado esos cabellos en la casa. Para averiguarlo, Doug Didrick realizó un experimento nuevo. Tuve que llevar una aspiradora, tuve que aspirar toda la casa, no creo que esa casa hubiera estado nunca tan limpia. Me pasé dos semanas pasando la aspiradora todas las noches y examinando después el tipo de cabellos que había encontrado y cuántos había encontrado. Didrick descubrió que el vello púbico puede desplazarse o emigrar de una habitación a otra y eso sucede en una casa a través de lo que se llama transferencia secundaria. El vello púbico pasa de una habitación a otra pegado a los calcetines. El experimento de Didrick reveló que esas transferencias son limitadas. Muy poco vello púbico emigra de la habitación de un adulto a la habitación de un niño. ¿Cómo se explicaba entonces la gran cantidad de vello púbico de Kirby Anthony en las habitaciones de las niñas? Una explicación era que Anthony podía haber estado desnudo en la habitación de las niñas. Por otra parte, todo el vello púbico encontrado en las habitaciones estaba limpio y húmedo. Si el vello púbico hubiera estado allí desde antes de marcharse a Anthony, la corriente lo habría secado y se habría ensuciado. Cuando un cabello cae al suelo sobre la moqueta de una casa, con el tiempo se ven en él pequeñas marcas que son mordeduras de larvas que suelen comérselo. Los cabellos acumulan suciedad del suelo. Los pelos encontrados en los cuerpos de Melissa y de Angie, los tres que correspondían al vello púbico de Anthony, no estaban sucios. De hecho parecía que había sangre fresca en ellos y eso me resultó muy significativo. Entonces, Didrick examinó la toalla húmeda encontrada en el lavabo después de los asesinatos. En la toalla había unas fibras de lana verde que coincidían con los calcetines encontrados en el dormitorio de Nancy Newman. En la toalla también había restos de sangre de la víctima. Finalmente, Didrick hizo un descubrimiento sorprendente. En la toalla había vello púbico y liendres de los piojos del vello púbico. Un hallazgo extremadamente raro. Al microscopio, los pelos resultaron ser similares a los de Kirby Anthony. Y los investigadores descubrieron que poco tiempo antes, Anthony había tenido un problema de piojos en el pubis. Y aparecieron más pruebas que relacionaban a Kirby Anthony con la escena del crimen. Una era la huella de la palma de la mano de Kirby Anthony en un lugar verdaderamente insólito. En la pared detrás de la cama de Melissa apareció la huella de la palma de una mano. La importancia de huellas latentes es que ayudaron a los investigadores a esclarecer sus ideas sobre lo que había sucedido aquel día. Melissa había sido agredida sexualmente. La huella que apareció a tan solo 25 años centímetros sobre su cabeza era la prueba. También se encontraron huellas dactilares en la caja de galletas en la que Nancy guardaba las propinas del restaurante. El compañero de piso de Kirby Anthony dijo a la policía que el día de los asesinatos Anthony había llegado con sangre en la ropa y que inmediatamente lavó todo lo que llevaba puesto. El compañero de piso también contó que aquel mismo día Anthony estuvo contando una enorme cantidad de monedas. A la policía todavía le faltaban dos pruebas muy importantes. El arma homicida y el móvil. A medida que avanzaba la investigación de los asesinatos de Nancy Newman y sus dos hijas, iban surgiendo más pistas que apuntaban al sobrino de los Newman, Kirby Anthony. Cuando la policía de Anchorage se puso a buscar el móvil, se descubrió que la partida de Kirby Anthony de casa de los Newman no había sido tan amistosa como él había declarado. John, Kirby me tiene desesperada. John Newman contó a la policía que su mujer le había llamado a California y que le dijo que Anthony se estaba comportando de una forma inapropiada y que en más de una ocasión había pegado a las niñas. El comportamiento de Kirby era inaceptable. Siempre estaba gritando a las niñas y pegándolas. Nancy y las niñas se sentían incómodas con él. Nancy se lo contó todo a John. Y John le dijo a Nancy que le dijera que se fuera, que le echara de casa. La policía creía que un furioso Kirby Anthony era quien se había instalado en esta casa en estado ruinoso, tan solo diez días antes del asesinato. Los investigadores tenían que examinar una última prueba física. la aspiradora que Nancy Newman utilizaba para limpiar su casa. Un vecino le dijo a la policía que Nancy Newman había estado pasando la aspiradora en su apartamento poco antes de los asesinatos. Yo no diría que fuese una maniática de la limpieza, no de una forma obsesiva, pero para alguien con dos criaturas, y yo tengo dos niños pequeños, la casa estaba muy limpia y muy ordenada. Cuando Doug Didrick miró en el interior de la bolsa de la aspiradora, vio muchas capas de suciedad separadas. Cada capa era diferente. La capa de encima era la más reciente. Didrick solo pudo encontrar en ella vello púbico de Kirby Anthony. La ausencia de vello púbico de Kirby Anthony en la capa superior de la bolsa de la aspiradora y la presencia de una gran cantidad de vello púbico en la escena del crimen indicaban que Kirby Anthony había estado en la casa en el tiempo comprendido entre la última vez que se usó la aspiradora y el día de los asesinatos. Pensábamos que si teníamos un montón de vello púbico que al microscopio era similar al de Kirby y Anthony encontrado durante nuestra búsqueda de pruebas en la escena del crimen, pero no había vello púbico, o muy poco, en la aspiradora, se demostraría que esos pelos habían hecho presencia en la casa después de haber pasado la aspiradora cuando se cometieron los asesinatos. Presintiendo que su detención era inminente, Kirby Anthony huyó hacia la frontera canadiense, donde fue arrestado. Si hoy viese a Kirby, le dispararía. Le atropellaría con el coche. O cualquier cosa, y eso... me destrozaría la vida. Ese hombre ha hecho daño a mucha gente. Lo que les hizo a Nancy y a las niñas fue inconcebible. Los fiscales sostenían que el reguero de pruebas microscópicas que Kirby Anthony había dejado reflejaban claramente su presencia en la mañana de los asesinatos. La teoría era que Anthony estaba furioso por haber sido obligado a abandonar la casa de los Newman y que quería vengarse. Los amigos dijeron que la noche anterior a los asesinatos, Kirby consumió cocaína y alcohol. A la mañana siguiente, Anthony se presentó en casa de los Newman. Nancy envió a las niñas a su cuarto. No deberías estar aquí, no eres bienvenido. En un momento determinado, Anthony cogió un cuchillo de la cocina y obligó a Nancy Newman a entrar en su dormitorio. Se puso unos guantes de lana que encontró en el dormitorio y violó y estranguló a Nancy Newman con una funda de almohada. Después, entró en la habitación de Melissa y también la violó y la mató, dejando la huella de la palma de su mano en la pared. Las pruebas indican que Anthony se limpió en el cuarto de baño, dejando en el lavabo una toalla húmeda invadida de fiojos de su vello cúbico, de fibras de lana verde y de sangre de sus víctimas. Luego, mató a Angie de tres años, la única persona que podía situarle en el lugar de los hechos. Anthony dejó sus huellas dactilares en la lata de galletas al coger las propinas de Nancy. También se llevó su bolso, así como la cámara y el cuchillo que utilizó para cometer los asesinatos. El bolso y el cuchillo nunca fueron encontrados. La cámara se encontró en su poder más adelante. No había testigos, no había confesiones. No encontramos el cuchillo ensangrentado en su mano. Ese fue otro objeto que nunca recuperamos. Estamos seguros de que el cuchillo era de Nancy. Fue una buena oportunidad para Kirby. Él era un asesino muy poco organizado. Entró en la casa, no se sabe por qué. Perdió el control y se lanzó a destruir todo lo que veía. Es un caso muy triste, pero hay que reprimir las emociones, no pensar en la forma brutal en la que fueron asesinadas las niñas y concentrarse en lo que tenemos, porque lo importante es intentar demostrar el valor de las pruebas forenses y obtener el mayor partido de ellas, porque en el otro extremo hay otras personas que son los sospechosos y sus familias. Siempre hay alguien en el otro extremo de un cabello o en el otro extremo de una fibra. En el juicio, Kirby Anthony se declaró inocente y llevó su propia defensa. Su argumento era que la policía le había atendido una trampa, pero no pudo justificar lo de la toalla y la gran cantidad de pruebas que contenía. ¿Tiene usted motivos para dudar que ese no era su vello público? No los tengo. Supongo que no fue usted lo bastante cuidadoso con la toalla. No entiendo qué hacía allí esa toalla. La sala estuvo abarrotada de gente todos los días. Mientras estaban esperando a que saliera el juez, Kirby Anthony se volvió a John Newman, que estaba entre el público, y le dijo Eres un imbécil, John. Y recuerdo que nuestras cámaras captaron la reacción de John. Estaba llorando como una magdalena. Yo creo que lo más estúpido que hizo Kirby Anthony fue intentar llevar su propia defensa. Y la otra estupidez fue subir al banco de los testigos. Y otra estupidez que cometió fue volverse a John Newman con la sala llena de gente e insultarle. Tras dos horas de deliberación, Kirby Anthony fue declarado culpable y condenado a 357 años de prisión. Al detective Mike Grimes le resulta difícil olvidar la indescriptible violencia que acabó con las vidas de una buena madre y sus dos hijas pequeñas. Podemos imaginarnos la escena e intentar entender por qué la gente hace esas cosas, pero nunca podemos entrar en su cabeza. En este caso hubo una motivación sexual. Yo creo que la razón por la que le pidieron que se marchara fue porque algo debió ocurrir entre él y una de las niñas. Yo creo que él estaba resentido. Kirby consumía drogas, especialmente cocaína. Y yo creo que conociendo su personalidad psicopática, alimentada por la cocaína, sufrió un ataque de furia. No entiendo cómo una persona puede tener tanta rabia dentro como para cometer un crimen así. Yo he informado de cientos de asesinatos a lo largo de los años. En este caso, no se puede justificar que alguien tenga tanta furia y rabia acumulada como para hacer eso. No tiene explicación. La cámara de Nancy Newman, que se encontró en poder de Kirby Anthony después de los asesinatos, contenía fotos de la familia en tiempos felices. Fotos de unas vidas destruidas, por un absurdo acto de venganza. Había muy pocas pruebas en el cadáver de una mujer hallado en los bosques de Alaska. Pero la sábana que cubría el cuerpo era muy distinta a las que pueden encontrarse en los grandes almacenes. ¿Sería posible que la sábana contara una historia? Una historia que pudiera conducir a la policía hasta el asesino. Cuando Judy Bergen, de 36 años, entró en su bar preferido, del Samovar Inn en Anchorage, Alaska, todos se dieron cuenta enseguida de que algo iba mal. La camarera que conocía a Judy desde hacía años dijo que cuando llegó Judy aquella noche la vio peor de lo que nunca la había visto. Judy venía de una familia adinerada con influencias políticas y era una joven díscola que trabajaba como cocinera en un barco de pesca. Pero Judy le dijo a la camarera que estaba harta de vivir en Alaska y que quería mudarse a otro sitio. Judy estaba muy alterada y lo estaba pasando muy mal. Había conseguido dinero y un billete para Hawái y quería irse a vivir allí. Judy le enseñó el billete de avión y una importante suma de dinero y dijo que iba a rehacer su vida. Más tarde, un hombre se acercó a ella en el bar. Los dos tomaron unas copas y según los testigos, Judy salió del bar y subieron a su habitación del hotel. Un testigo nos dijo que Judy había subido a la habitación con esa persona, posiblemente para consumir drogas. Después volvió al bar, se despidió de todos y se marchó en un taxi. Pasaron dos semanas sin que nadie supiera nada de ella, así que la familia de Judy se puso en contacto con la policía. Ella solía llamarme solo para preguntar cómo estaba. Hola mamá, ¿cómo estás? Ella siempre estaba pendiente y yo creía que las cosas le iban bien. Pero cuando dejó de llamarme, yo pensé que le había pasado algo. La policía interrogó a empleados y clientes del Samovar Inn donde Judy había sido vista por última vez. Pero concretamente querían hablar con el hombre con el que se fue Judy. Pero nadie sabía quién era aquel hombre. Pagó la habitación con dinero en efectivo, se había registrado con un nombre falso y no había estado en el bar ni antes ni después de aquel día. Todos los caminos se nos cerraron por una u otra razón y no pudimos averiguar quién era aquella persona. Judy había estado viviendo en Anchorage con su novio Carl Brown, un pescador de profesión. Había dicho a la familia de Judy que ella estaba harta de Alaska y que se había marchado. Nos dijo que le había dicho que se iba a Hawái, que no la había vuelto a ver y no sabía nada de ella. Y eso fue todo. Solo dijo a que habían terminado su relación y que ella se había marchado sin dar ninguna explicación ni decir por qué quería irse. La policía consultó a las compañías aéreas y descubrieron que Judy no había cogido el vuelo a Hawái ni a ningún otro sitio. Pasaron cuatro meses antes de que la policía y la familia de Judy por fin averiguaran dónde había ido. Cuatro meses después de la desaparición de Judy Virgin, unos excursionistas que estaban en Grace Creek unos 320 kilómetros al norte de Anchorage, Alaska vieron lo que parecía un montón de ropa tirada. Estaba envuelta en una sábana y los niños fueron a decírselo a sus madres. Llegaron las madres y descubrieron lo que parecían ser unos restos humanos. Unos huesos humanos que estaban abandonados en el bosque. La policía acordonó inmediatamente la zona. El cuerpo en avanzado estado de descomposición era el de una mujer de 1,50 de estatura con pelo corto y de color castaño. Rehidratando sus dedos momificados conseguimos obtener una huella dactilar y el cuerpo y la huella fueron identificados como los de Judy Virgin. La verdad es que no me sorprendió mucho. Yo ya tenía la corazonada de que iba a ser ella. Supongo que sería por instinto, instinto de madre o algo así. Siempre que aparece un cuerpo en el estado en el que estaba Judy se nos plantea un caso muy difícil. El problema es que no hay ningún testigo, no hay ninguna confesión, no hay arma homicida y no sabemos cómo llegó el cuerpo hasta allí. El médico forense determinó que la muerte de Judy había sido claramente un asesinato. El cráneo estaba fracturado a consecuencia de lo que parecía más de un golpe y con una fuerza tremenda porque toda la parte frontal izquierda del cráneo estaba hundida. El cuerpo apareció en un lugar remoto y aislado. Había varios campamentos de pesca en la zona pero la mayoría solo eran accesibles en hidroavión. estaba bastante claro que la muerte se había producido en otro lugar había sido transportado hasta allí y depositado en ese sitio concreto. Esta clase de investigación es muy complicada no se sabe quién ha podido matar a esa persona quién pudo dejar el cuerpo en el bosque y en un principio ni siquiera se sabe cuánto tiempo puede llevar el cuerpo en ese lugar. Los investigadores estaban intrigados por las sábanas que cubrían el cuerpo de Judy. La sábana parecía una sábana corriente pero tenía unas costuras de color naranja que nos hacía pensar que podía ser comercial y no una sábana que usted o yo pudiéramos ir a comprar a cualquier sitio. En un principio los investigadores dieron por hecho que las sábanas eran del Samovar Inn donde Judy había sido vista por última vez. Pero no eran las sábanas que se usaban en este hotel. Los grandes hoteles suelen llevar a lavar las sábanas a grandes cintorerías industriales. Para distinguir unas sábanas de otras cada hotel utiliza costuras de un color distinto. Por ejemplo una cadena hotelera puede utilizar costuras azules otra doradas y así sucesivamente. Solo había una cadena hotelera que utilizara sábanas con costuras de color naranja. Descubrimos que esas sábanas con costuras de color naranja en las que estaba envuelto el cadáver eran las mismas que se usaban en el Seratón de Anchorage. Eso relacionaba a Judy con el hotel Seratón. Pero nadie del Seratón de Anchorage recordaba haberla visto. Así que los investigadores centraron su atención en otra de las pruebas. Las fibras de una moqueta roja encontradas en la sábana que cubría el cuerpo de Judy. Las fibras eran rojas con algunos otros colores mezclados en las fibras pero el color principal era el rojo. Los investigadores se dieron cuenta desde el primer momento de que habían hecho un descubrimiento importante sin saber muy bien cómo podían aprovecharlo. Pero se trataba de unas fibras que no se encontrarían normalmente en nuestras ropas. La mayoría de las moquetas se fabrican con un solo tipo de fibra que es igual en cuanto a tamaño forma y color. Pero las fibras en rojas de moqueta que había junto al cuerpo de Judy eran completamente distintas. Las fibras no guardaban ningún parecido en la forma y además habían absorbido una cantidad de tinte muy diferente en cada caso. Vistas bajo el microscopio se ven muchos tipos distintos de fibras muchos colores distintos muchos tipos de tintes distintos y francamente nuestro laboratorio no tenía capacidad para realizar un análisis apropiado. Los agentes de Alaska enviaron la muestra al microscopista forense Skip Palenik quien reconoció la muestra como fibras de desecho que solo se utiliza en menos del 5% de todas las moquetas. La fibra de desecho es una combinación de fibras de distinta procedencia algunas son de alta calidad otras de baja y otras experimentales pero todas se unen de forma aleatoria todo depende del empresario que compra la materia prima a distintos proveedores. ahora los investigadores sabían que Judy Bergin había estado con alguien que tenía alguna relación con el hotel Seraton y alguien que tenía una moqueta roja barata. Ahora lo único que había que hacer era encontrarle. Poco después de que se recuperara el cuerpo de Judy Bergin la familia y sus amigos organizaron una ceremonia en su nombre. Ella era muy alocada. Judy pesaba menos de 50 kilos pero era una chica muy ágil muy atlética y no pensaba que su tamaño le impidiera hacer nada de lo que ella se propusiera. Judy Bergin era una persona muy querida por sus familiares y sus amigos. escribía poesías preciosas le gustaba mucho la pesca había trabajado en varios barcos de pesca le encantaba cocinar y sus amigos siempre hablaban muy bien de ella. La noche de la desaparición de Judy la policía encontró un testigo que había visto a Judy marcharse del samovarín en un taxi pero la policía no sabía dónde podía haber ido. así que consultamos los registros de todas las compañías de taxis ningún taxista recordaba a Judy Bergin ni haber recogido a nadie en ese lugar pero la camarera recordaba haber oído decir a Judy que iba a pasar por casa a recoger algo antes de coger el avión a Hawái su casa era el domicilio de Carl Brown Carl y Judy llevaban unos nueve meses viviendo juntos antes de su desaparición Judy había dicho a su familia que en alguna ocasión había sido víctima de los abusos de Carl Brown a mí siempre me pareció que no era una relación muy sana cuando fue pasando el tiempo yo veía que ella no estaba muy contenta y entonces fue cuando me di cuenta de que ahí pasaba algo extraño Carl Brown era un conocido traficante de drogas de la zona de Anchorage desde hace muchos años unos 10 o 15 traficaba con cocaína y heroína Brown había dicho que Judy se había marchado de casa y que no tenía ni idea de a dónde podía haber ido no había ningún objeto personal de Judy dentro de la casa y los investigadores también observaron que las alfombras de la casa no eran del mismo color que el de las fibras que había junto al cuerpo de Judy lo primero que observé al entrar en casa del señor Brown fue que en la casa había alfombras pero que eran de un color distinto a las del salón y a las del comedor que tenían un color naranja pero la policía descubrió un dato que podía dar la vuelta a toda la investigación varios años antes Carl Brown había estado trabajando en el hotel Sheraton de Anchorage ese dato era muy importante porque ahora sabíamos que Carl Brown había tenido acceso a las mismas sábanas con las que se había envuelto el cuerpo de la víctima pero lo mismo podía aplicarse a otros antiguos empleados o empleados que trabajaran en el hotel en la central de policía los investigadores decidieron preguntar al señor Brown si había hecho alguna reforma en su casa después de la desaparición de Judy entonces dice que no ha hecho ninguna reforma en la casa no está bien pero ningún cambio en absoluto ni ventanas ni suelos ni ese tipo de cosas bueno creo que puse una moqueta nueva en el dormitorio y en toda la casa o solo en el dormitorio no solo en el dormitorio porque estaba muy gastada de tanto mover la silla que tenía hacia adelante y hacia atrás ya estaba muy desgastada porque era una moqueta de esas que son baratas de acuerdo o sea que puso moqueta nueva sí porque ya estaba desgastada no sé cuántos años llevaría y puesta y daba un poco de asco recuerda cuando fue eso Carl cuando hizo que les cambiaran la moqueta sí fue antes de que se fuese Judy porque ella fue la que eligió el color no perdón no fue así ella había elegido el color pero la moqueta la pusieron después de que ella se fuera después de que se fuera ¿no? sí eso es pero el hecho de que se hubiera cambiado la moqueta del dormitorio no era prueba suficiente para que el juez dictara una orden de registro necesitábamos alguna pista sólida que nos permitiera el acceso a la casa para recabar más información y registrar la casa para buscar más pruebas que pudiera haber allí pero no tuvimos mucha suerte aquel día había pasado un año y parecía que el asesinato de Judy Bergin iba a quedar sin resolver pero el sargento Massey estaba decidido a que eso no fuera así yo solicité a los investigadores de Anchorage que vigilaran la casa de Carl para ver qué clase de actividades se desarrollaban allí una vez a la semana la policía local pasaba por delante de la casa y entonces un año y medio después de la muerte de Judy por fin llegó el golpe de suerte que todos estaban esperando llegó un momento en el que comprendieron que la casa estaba deshabitada la casa de Brown se había puesto a la venta lo que significaba que la policía ya no necesitaba una orden de registro para acceder a la vivienda habría algo en la casa deshabitada que pudiera arrojar nueva luz sobre el asesinato de Judy Bergin cuando Carl Brown puso en venta su casa la policía de Alaska ya tenía vía libre para hacer un registro exhaustivo buscábamos dos cosas buscábamos cualquier resto de sangre que pudiera haber y lógicamente también buscábamos fibras de alfombra de color rojo para compararlas con las fibras que aparecieron junto a la víctima las pruebas con luminol en el techo y las paredes no revelaron ningún rastro de sangre fue una gran decepción para nosotros no encontrar ningún rastro de sangre que pudiéramos comparar con la de Judy o Carl o cualquiera relacionado con el caso sabíamos de antemano que había cambiado la moqueta así que había que buscar debajo de la que había y al hacerlo hicieron un descubrimiento sorprendente había fibras de moquetas rojas iguales que las que había junto al cuerpo de Judy levantamos la moqueta que se había puesto sobre el suelo el año anterior y cual no sería nuestra sorpresa al ver que todavía quedaban pequeños trozos de una moqueta roja pegados al suelo fue una gran alegría al parecer el que instalara la moqueta no había pasado la aspiradora antes de colocar la nueva serían un poco holgazanes y no se molestaron en retirar los restos de la moqueta que había puesta antes las fibras fueron enviadas al laboratorio forense para ser analizadas Skip Palenik encontró siete tipos de fibra sintética distintos en la muestra se veían se veían fibras redondas algunas fibras redondas eran más gruesas que otras se apreciaban siete tipos de fibras distintas que se correspondían a la perfección con las fibras de la muestra sometida al análisis a continuación Palenik sometió las fibras a lo que se llama un análisis termodinámico las fibras sintéticas se funden a distintas temperaturas que oscilan entre los 100 y 110 grados centígrados todas las fibras de poliéster se funden a una temperatura concreta que es una característica propia de cada fibra y al analizar fibras parecidas que puedan parecer absolutamente idénticas podemos distinguirlas por el punto de fusión de cada una al ser sometidas a la prueba las fibras del cuerpo de Judy y las fibras del dormitorio de Carl Brown se fundieron exactamente a la misma temperatura en ambos casos el resultado fue exactamente el mismo las fibras de las dos muestras se fundían a la misma temperatura eran las mismas incluso los tintes eran idénticos en ambas muestras una de las fibras de desecho era más gruesa que las demás como resultado el tinte no penetró del todo en la fibra y eso se hizo evidente en ambas muestras esta es la imagen de un corte transversal de una de las fibras en las que se aprecian perfectamente los anillos y la penetración del tinte para los investigadores no había ninguna duda de que las fibras de moqueta encontradas junto a Judy Bergin venían de la casa de Carl Brown era un dato prácticamente definitivo teníamos muchas pruebas en este caso para demostrar que las fibras eran idénticas por cualquier forma de medición que se usara lo consideramos como una huella taxilar porque en realidad constituye la misma clase de prueba es muy difícil de descartar Carl Brown fue arrestado y acusado del asesinato de Judy Bergin la fiscalía decía que Judy se había cansado de los malos tratos que sufría en su relación con Carl Brown y había decidido marcharse de Alaska para irse a Hawái y empezar una nueva vida después de salir del samovarín fue a casa para recoger sus cosas cuando Brown se enteró de que Judy se marchaba él reaccionó con violencia la autopsia reveló que la había matado a golpes con un objeto contundente después envolvió el cuerpo con la sábana que había cogido del hotel Sheraton la sábana que tenía unas costuras especiales no pudo ver las fibras de la moqueta que se adhirieron a la sábana unas fibras tan singulares que sólo podían haber salido de su dormitorio Brown se deshizo del cuerpo de Judy a 400 kilómetros de allí en los bosques de Alaska curiosamente era un lugar al que él solía ir a pescar todos los años los fiscales creen que Brown cambió la moqueta de su dormitorio para eliminar cualquier resto de sangre del crimen yo he visto muchas clases de pruebas en mi carrera y las pruebas forenses son algo que no suele darse tan a menudo como la gente cree pero cuando existen pruebas forenses como esta son pruebas de un enorme peso Carl Brown negó haber matado a Judy y culpó de su muerte a las drogas una de las tácticas de la defensa fue decir que la víctima había muerto por una sobredosis y que la fractura del cráneo había sido porque algún alza la había pisado yo he vivido toda mi vida en Alaska y jamás se ha dado ese caso punto al cabo de cinco semanas de juicio Carl Brown fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 85 años de prisión todo por las costuras de color naranja de una sabana y unas fibras de moqueta rojas que no habían absorbido el tinte en su totalidad nadie tenía ninguna duda después de ver las pruebas de que él era el único culpable y había motivos para condenarle en realidad Carl Brown había dejado su huella en los restos de Judy Bergin de forma inadvertida para él pero afortunadamente los investigadores lo descubrieron la prueba de las fibras era la única conexión física y directa entre el cadáver y Carl Brown fue la prueba más importante que se presentó contra él ante el jurado durante el juicio una mujer de Austin, Texas desapareció misteriosamente sin decir nada a sus amistades ni a su familia y no había sido la única otras dos mujeres también habían desaparecido en circunstancias parecidas un diente un cabello un antropólogo y una artista forense consiguieron implicar a un hombre que ya había matado antes en otro país crímenes imperfectos en 1998 Olivia Estrada de 54 años atravesaba por momentos muy difíciles acababa de divorciarse y no tenía trabajo la única alegría de su vida era su familia era divertida con un corazón grande como Texas o más grande ella siempre mostraba compasión con todo el mundo una noche sin previo aviso una mujer que se negó a identificarse llamó a la familia de Olivia para hacerles una advertencia dijo que fuéramos a ver a nuestra madre y que le había pasado algo así que la familia fue a ver qué ocurría el coche estaba allí y también las llaves pero la casa estaba cerrada algo había ocurrido que había sido contra su voluntad era una de esas puertas que hay que cerrar con la llave al salir así que el último que saliera debía tener una llave porque las llaves estaban dentro para cuando llegué mi primo que vive ahí al lado ya había entrado en la casa por la fuerza para ver si estaba mi madre y yo miré al suelo y vi que la alfombra estaba mojada ¿por qué estaba mojada la alfombra? el detective Bob Merrill encontró restos de sangre en la alfombra mojada una señal evidente de que alguien había intentado limpiar algo a toda prisa así que desde ese momento se iba a investigar como un homicidio esta nueva orden fuera de la casa en el garaje junto al coche de Olivia los investigadores encontraron pruebas de un forcejeo había un anillo junto a la rueda me preguntaron si sabía de quien era y dije si es de mi madre pero que está haciendo aquí fuera había restos de sangre en el anillo y también dentro del coche de Olivia pero no había ninguna huella dactilar extraña las pocas pruebas que encontramos en la casa eran pruebas cruciales la sangre de la casa la sangre del coche la sangre del garaje el anillo ensangrentado que estaba en el garaje esos eran los factores que iban a determinar si íbamos a tratar esto como un caso de homicidio por desgracia los investigadores no consiguieron localizar la llamada anónima que había recibido la familia Estrada era muy extraño que la mujer que llamó nos identificara debía tener miedo de algo pero no lo sabemos al día siguiente los investigadores volvieron para echar un segundo vistazo a la casa de Olivia al fondo del cajón de una mesilla encontraron una fotografía de Olivia con un hombre desconocido y detrás de la foto estaba escrito el nombre de Martín nadie sabía su apellido ni de dónde era nadie sabía nada sobre ese hombre pero la hija de Olivia recordó haber hablado con Martín por teléfono una vez que había llamado a su madre dijo que fue una conversación muy extraña lo único que recuerdo es que me dijo que quería casarse con mi madre ellos acababan de conocerse y le dije mi madre nunca se casaría con usted no sé quién se habrá creído que es pero mi madre nunca se casaría con usted los investigadores facilitaron la fotografía a los medios de comunicación esperando que alguien pudiera identificarle después de la desaparición de Olivia Estrada la policía distribuyó la fotografía del hombre no identificado que aparecía en la foto que había en la casa varios informadores la identificaron como Martín González de 47 años un inmigrante ilegal de México que trabajaba en Austin, Texas como peón de obra al ser interrogado González dijo que no sabía nada sobre la desaparición de Olivia pero tras registrarle los investigadores encontraron la llave de la casa de Olivia Estrada cuando el señor González fue detenido llevaba la otra única llave que se supiera que existía en el bolsillo y eso indicaba claramente que él fue el último en salir de la casa lo que también indicaba que algo tendría que ver en el asunto González dijo que había salido con Olivia de forma esporádica pero que la última vez que fue a la casa la había encontrado con otro hombre Manuel Barbosa empezó una pelea Manuel sacó una pistola y él se marchó Martín se fue y Manuel se quedó pero al comprobar el paradero de Barbosa se demostró que eso era imposible investigamos a Manuel y resultó que estaba en una prisión federal desde hacía mucho tiempo y estaba muy lejos de Austin Texas cuando se produjeron los hechos cuando los investigadores consultaron sus bases de datos descubrieron que González había cumplido condena por asesinato en una prisión mexicana el primer asesinato fue una estafa se citó con una persona en un lugar aislado y le mató a golpes para quitarle el dinero cuando salió de la cárcel mató a otra persona en México y poco después se trasladó aquí a Texas y cinco meses antes González había denunciado la desaparición de otra pareja suya María Flores así que supimos que había más de una mujer desaparecida en su vida los investigadores recurrieron al centro de tramitación de personas desaparecidas una organización que compara denuncias de personas desaparecidas con los cuerpos de personas no identificadas encontrados en Texas y encontraron algo tres años antes de que María Flores y Olivia Estrada desaparecieran se hizo el descubrimiento del cadáver de otra mujer en un descampado a sólo una manzana del domicilio de Martín González fue un golpe de suerte no hubiéramos establecido la conexión sin recibir la llamada pero ¿quién era esa persona? el antropólogo forense David Glassman examinó los restos observó un fuerte traumatismo craneal y que faltaban la mayoría la mayoría de las piezas dentales el tamaño del cráneo indicaba que la víctima era una mujer y por las uniones de los huesos del cráneo se podía averiguar su edad aproximada había uniones en la parte superior del cráneo y en la parte posterior del cráneo que ya estaban soldadas en la superficie exterior y así pudimos determinar que debía tener al menos 35 años de edad el doctor Glassman también encontró pruebas sobre la raza a la que pertenecía a la mujer padecía una enfermedad llamada huesos de Wormian que son huesos de más que aparecen en la parte posterior del cráneo y que suele darse en los asiáticos y en los americanos nativos pero sin el ADN de alguien o un historial dental para establecer una comparación los investigadores no tenían ninguna forma de identificarla para darles una cara a los huesos los investigadores recurrieron a la artista forense Karen Taylor el cráneo era muy frágil así que Taylor decidió no crear una escultura forense en lugar de eso empleó una técnica desarrollada por ella misma y llamada reconstrucción facial en dos dimensiones Taylor partió de la base de que la víctima era una mujer hispana y mayor de 35 años apoyándose en sus datos antropológicos la doctora Taylor usó tacos de goma para marcar el grosor apropiado de la piel que varía de una raza a otra así se consigue el contorno básico de la cara una vez que se colocan los marcadores de grosor en el cráneo no hay más que unir los puntos para revelar el contorno de toda la cara a continuación la doctora Taylor fotografió el cráneo y colocó un velo translúcido sobre la fotografía el velo es el soporte más fino disponible y suele estar hecho con piel de ternero entonces la doctora Taylor empezó a dibujar los rasgos faciales a tamaño real un ojo humano normal tiene unos 25 milímetros de diámetro lo que resulta ser del mismo tamaño que una moneda estadounidense de 25 centavos así que suelo coger una moneda y centrarla sobre la cavidad ocular y repasar el contorno pero la nariz era lo más difícil ya que está hecha de cartílago que se descompone observo la apertura periforme la apertura nasal con forma de pera añado 5 milímetros a cada lado de la apertura de la nariz y así consigo una idea aproximada de la anchura el ángulo puede determinarse analizando el hueso llamado espina nasal posterior lo usamos para medir y determinar la proyección de la nariz tenemos una fórmula que es multiplicar por 3 la longitud de la espina nasal para calcular la proyección dado que faltaban la mayoría de los dientes la doctora Taylor tuvo que basarse en un principio conocido como triángulo facial existe un triángulo equilátero que se inscribe entre los dos extremos de los ojos y el centro de la parte de abajo del labio inferior y pensé ajá esto puede ayudarnos a colocar la boca en el lugar adecuado de ese gran hueco que queda en el cráneo Taylor escogió un color de pelo apropiado y un peso aproximado después dio los últimos retoques a su trabajo guardar la proporción a la hora de posicionar los distintos elementos de la cara es muy importante para que alguien pueda reconocer a esa persona los investigadores facilitaron el retrato forense a los medios de comunicación esperando descubrir su identidad y con ello conseguir resolver el misterio solo unos días después de que el retrato apareciera en los periódicos de Austin un familiar llamaba desde México para decir que la mujer se parecía a su madre Silvia García de 48 años y resultó ser la mismísima esposa de Martín González recibimos una llamada de la familia de Silvia diciendo que su madre se había casado con él y que no la habían vuelto a ver ni habían vuelto a saber nada de ella en el registro de los juzgados constaba que Silvia García había solicitado el divorcio para separarse de González poco antes de su desaparición al ser interrogado González negó tener una esposa y negó siquiera conocer a Silvia García no hacía más que negarlo todo era algo increíble pero en el domicilio de González los investigadores encontraron una fotografía de una mujer que guardaba un gran parecido con el retrato forense ese fue un gran momento porque todo parecía encajar bien era justo lo que esperábamos ver las proporciones eran correctas y todo estaba en su sitio cuando vimos las fotografías ya estábamos convencidos de que era Silvia pero demostrarlo era el siguiente problema para averiguar científicamente si el cráneo era el de Silvia García los investigadores localizaron las cartas que Silvia había enviado a sus parientes en México esas cartas podían contener el perfil de ADN de Silvia seleccionamos los sobres que tuvieran las solapas lamidas o que tuvieran los sellos pegados con saliva así que intentamos extraer ADN de las solapas y de los sellos y conseguimos obtener un perfil de ADN de la solapa de un sobre me parece algo fascinante y además que la familia hubiera guardado esos sobres ¿cuántas personas guardan cartas que les hayan enviado ni hace un par de años? ¿y quién iba a pensar que pudieran ayudar a resolver una investigación criminal? es algo que me parece asombroso para establecer la comparación la criminalista Jody Kohler aprovechó la pulpa de uno de los pocos molares que aún quedaban en el cráneo la pulpa del diente es una fuente rica en ADN el análisis PCR de ADN reveló que el cráneo coincidía con el ADN extraído de las cartas de Silvia fue una satisfacción era algo que nunca hubiéramos esperado son cosas que me habían contado pero que nunca me habían ocurrido a mí me alegró mucho que pudiéramos identificar a esa persona porque los restos óseos eran bastante antiguos y era como disparar a ciegas fue estupendo cuando los investigadores volvieron a examinar la sábana que cubría el cuerpo de Silvia observaron que había un cabello humano en el nudo al carecer de raíz los investigadores decidieron realizar la prueba de ADN mitocondrial la diferencia con el ADN mitocondrial es que solo se transmite por vía materna así que los varones no pueden pasarlo a sus hijos eso significa que los hijos de una familia y todos los parientes maternos comparten el mismo tipo primero limpiaron el pelo con baño de ultrasonido para tener la certeza de que no tuvieran heridas otras células extrañas una vez que el pelo está limpio lo trituramos con un pequeño mortero de cristal que es casi igual que un mortero normal de cocina el polvo se disuelve en un buffer líquido al que se le añaden unos elementos químicos que consiguen separar el ADN de cualquier otro resto del pelo y se repitió el mismo procedimiento con una muestra de pelo de Martín González el resultado el pelo encontrado junto al cuerpo de Silvia García era de Martín González cuando se trata de un tipo que nunca habíamos visto antes como era el caso se puede eliminar hasta un 99,96% de los estadounidenses antes de encontrar otro tipo igual el que su pelo estuviera junto con los restos era fundamental para demostrar que él tenía algo que ver con el hecho de que apareciera muerta con un traumatismo craneal Martín González fue arrestado y acusado del asesinato de Silvia García pero aún quedaba una interrogante ¿dónde estaban las otras dos mujeres desaparecidas Olivia Estrada y María Flores? cuando Martín González se encontraba en prisión a la espera de ser procesado por el asesinato de su mujer Silvia García los investigadores recibieron una llamada telefónica un granjero que además era un detective jubilado estaba limpiando un terreno para levantar una valla y encontró unos huesos en el condado de Bastrop con el historial dental se pudo confirmar que los huesos eran de Olivia Estrada la mujer divorciada de 54 años que estaba saliendo con Martín González en las mismas fechas de su desaparición el cráneo presentaba un severo traumatismo y además una herida de bala yo seguía sin poder creer que fuera ella y le dije al detective Miller ¿es ella? ¿de verdad es ella? y me dijo sí y lo dijo con lágrimas en los ojos a poco más de un kilómetro de allí en otro descampado los investigadores encontraron los restos de la tercera mujer desaparecida María Flores ella también había estado saliendo con Martín González y había sido él el que había denunciado su desaparición el cráneo también había sido golpeado con algún objeto contundente Martín González fue acusado de los tres asesinatos empleamos el análisis de ADN mitocondrial que nunca se había usado en Texas hasta entonces colaboraron antropólogos forenses dentistas forenses y un numeroso grupo de agentes y testigos civiles muchos de los cuales eran de habla hispana y coordinar toda esa labor fue algo extraordinario la fiscalía averiguó que González solía frecuentar bares donde conocía mujeres vulnerables algunas eran inmigrantes ilegales sin familiares ni reigambre en Austin otras como Olivia Estrada eran emocionalmente vulnerables ella seguía queriendo a mi padre yo creo que ya no era ella misma y creo que cuando le conoció debía estar en su momento más bajo esa es la única forma de que hubiera dejado entrar a una persona como Martín en su vida ese hombre se dedicaba a maltratar mujeres a seducirlas a conquistarlas escogía mujeres solas o prácticamente solas y después les mentía diciendo que tenía muchas tierras y luego se volvía un hombre celoso y posesivo la fiscalía presentó las pruebas de que el móvil de los asesinatos había sido la ira después de ser rechazado González se negaba a aceptar que aquellas mujeres ya no quisieran que él siguiera presente en sus vidas la conversación telefónica con la hija de Olivia reveló que pretendía contraer matrimonio con ella pero Olivia había dicho después a su hija que ella no quería saber nada de él le decía mamá de qué está hablando ese hombre dice que va a casarse contigo y me dijo está loco le dije que eso era lo que me había dicho y ella me dijo no está loco no le hagas caso ese hombre no sabe lo que dice y yo pensaba pero mamá qué estás haciendo poco después de aquel incidente fue cuando Olivia desapareció en septiembre de 2000 Martín González fue condenado por tres delitos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua usted la abandonó se deshizo de ella como si fuera basura pero no lo era Martín no era basura ella era mi madre tenía una mirada vacía sin ningún sentimiento humano no había nada en él nada que fuera humano por lo menos solo era un monstruo solo es un ser perverso sin conciencia me gustaría que estuviera en el corredor de la muerte pero tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel aún hoy las autoridades creen que debe haber otras víctimas relacionadas con Martín González víctimas que todavía no han aparecido sin el retrato forense los investigadores no habrían podido identificar el cráneo encontrado en el descampado no creo que tuviera la más mínima noción de lo que es la reconstrucción forense artística pero seguro que deseará haberla tenido me parece asombroso que podamos combinar esas dos ciencias que alguien pueda hacer una reconstrucción facial y nosotros podamos confirmar sus resultados utilizando los análisis de ADN un amigo mío antropólogo el doctor William Mappels siempre decía pacientes y silenciosos en vida nuestro esqueleto clama a los cielos y a la posteridad después de la muerte y a mí me parece una frase muy acertada porque viene a decir lo mismo que los muertos hablan a través de la reconstrucción facial forense un accidente de tráfico dejaba a una persona muerta y a toda una familia sumida en el dolor al principio parecía que el exceso de alcohol del conductor había sido la causa pero tras un análisis más exhaustivo una hierba común encontrada en un lugar poco corriente hizo que los investigadores se preguntaran si de verdad había sido un accidente crímenes imperfectos Peter y Patty Blasiuk vivían en la pequeña localidad de Guilford al norte del estado de Nueva York Guilford es una preciosa comunidad tranquila y con mucha historia es como sacada de un cuento el lago es la principal atracción es precioso hay muchas residencias de verano y hay muchos cotos para la caza del ciervo los Blasiuk eran una pareja muy querida en Guilford Peter era propietario de uno de los bares locales Patty trabajaba como enfermera en un hospital disfrutaba mucho con su trabajo hacía que se sintiera útil la única mancha parecía estar en las multas que le habían puesto a Patty por conducir en estado ebrio en una escala del 1 al 10 ella sería un 9 su único defecto su único punto débil era el alcoholismo pero nada más aparte de eso era perfecta le gustaba mucho salir a divertirse y había tenido sus problemas pero era una mujer fuerte y decidida y consiguió superarlo estudiando mucho y sacando su título el 3 de abril de 2002 Patty hizo el turno de 3 a 11 en el hospital cuando llegó a casa encontró a Peter pero los niños no estaban de alguna forma aquel día mi mujer no pudo o se olvidó de recoger a nuestros hijos en la guardería él lo describió como un terrible fallo de comunicación cuando llegó a casa pensó que el señor Blasiuk iba a recogerlos y él pensó que los recogía ella subieron a su camioneta para ir a casa de la canguro por el camino Patty quiso arrojar una colilla por la ventanilla la colilla había vuelto a entrar en la cabina de la camioneta y los dos se distrajeron mirando hacia la ventanilla y buscando la colilla al levantar la vista vieron a un ciervo en la carretera Patty giró bruscamente perdió el control del vehículo y se precipitó al lago Peter dijo que no pudo sacar a su mujer de la camioneta no pude sujetarla ojalá hubiera tenido más fuerza ojalá hubiera podido sacarla del agua Peter fue hasta una casa cercana para pedir ayuda los buzos sacaron el cuerpo de Patty de las gélidas aguas del lago y fue trasladada en ambulancia al mismo hospital donde ella trabajaba pero los médicos no pudieron reanimarla yo ya no quería seguir viviendo no me imaginaba la vida sin ella no podía y supongo que le dio ser ella que me hablaba oh Dios porque al final decidí no seguir adelante con lo que había planeado para unirme a ella la prueba de toxicología reveló que Patty tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,5 lo que estaba por debajo del límite que marca la ley había consumido algunas bebidas alcohólicas para una mujer de su tamaño probablemente dos o tres copas en las horas previas al igual que en la mayoría de los accidentes mortales los agentes locales abrieron una investigación que resultó aportar más interrogantes que respuestas el doctor James Tersian le practicó la autopsia a Patty Blasiuk de 35 años el día después del fatídico accidente presentaba varias abrasiones y contusiones es decir arañazos y golpes en la cara un corte en la parte interior del labio y golpes en los hombros esas eran las heridas superficiales pero también tenía hemorragias petequiales o microhemorragias en la superficie de los pulmones esas hemorragias pueden producirse cuando la víctima muere ahogada pero había muy poca agua en los pulmones de Patty pero no es necesario que haya agua en los pulmones para ahogarse y es posible que entre agua en los pulmones después de que se produzca la muerte si el cuerpo está en el agua las pruebas del laboratorio confirmaron que Patty había estado bebiendo en su informe preliminar el doctor Tersian identificó la causa de la muerte como posible ahogamiento solo teníamos heridas cutáneas menores y contusiones y era una persona que estaba en el agua así que la causa era ahogamiento hasta que no se demostrara lo contrario pero también hicieron otro hallazgo por alguna extraña razón había semillas en el pelo y en la ropa de Patty las semillas eran de una hierba común llamada bardana tienen unos ganchitos con los que se pegan a los animales o a las personas así son transportadas hasta que caen en algún otro sitio y esa es la forma que tiene la planta de extenderse y encontrar nuevos terrenos para crecer en el escenario del accidente los investigadores descubrieron que la camioneta había seguido un recorrido extraño hasta llegar al agua la mayor parte del lago está rodeada de cierres de casas y garajes y en las zonas donde no hay casas ni garajes ni residencias hay guardarraíles puestos para evitar que alguien caiga al lago la camioneta se salió de la carretera por uno de los pocos sitios en los que había un camino sin obstáculos hasta el lago y los investigadores no encontraron ninguna prueba de que hubiera ciervos en la zona no es una zona en la que suela haber ciervos y si hubiera tenido que esquivar un ciervo lo normal sería que hubiera huellas de algún volantazo o un frenazo o un derrapaje o algo así si había huellas de los neumáticos de la camioneta de Patty en el arcén del carril derecho y otras huellas de neumáticos al otro lado de la carretera sobre la hierba el investigador de accidentes en Richard Cobb unió los puntos de las huellas trazó el ángulo del giro y después calculó la velocidad del vehículo aplicando una fórmula establecida es la fórmula de la velocidad crítica en curvas se toman en cuenta factores como el estado de la carretera el nivel de adherencia de la superficie asfaltada y la trayectoria del vehículo o el arco del viraje así se calcula la velocidad a la que el vehículo podía haber hecho el viraje o si se hubiera perdido el control al realizar la maniobra V es la velocidad G es la gravedad que es una constante que equivale a 33,2 R es el radio de la curva y la letra griega mu es el coeficiente de fricción de la superficie de la carretera aplicando la fórmula se dedujo que la velocidad del vehículo de los Vlasiuk era de unos 50 kilómetros por hora una velocidad mucho menor de la que Peter había dicho si la camioneta hubiera ido a mayor velocidad el interior del vehículo habría resultado dañado en el interior lo normal es que hubiera habido daños en el salpicadero en los paneles inferiores por las rodillas de los ocupantes daños en el volante y daños en el parabrisas o en cualquiera de las ventanillas suele ocurrir que los pasajeros sin cinturón se golpeen contra el retrovisor y se desprenda del parabrisas o que se rompa el retrovisor pero nosotros no vimos nada de eso en el vehículo y las pruebas físicas revelaron que había otra contradicción Peter dijo que había salido de la camioneta por la puerta derecha pero cuando sacaron la camioneta del lago esa puerta tenía puesto el seguro también dijo que Patty era la que conducía y que ella se había quedado en la camioneta cuando él salió pero el cuerpo apareció fuera de la camioneta descansando sobre el fondo del lago no coincidía con lo que nos había contado él dijo que la última vez que la vio estaba en el asiento del conductor en el domicilio de los Blasiuk los investigadores encontraron el diario de Patty y reveló que Patty y Peter llevaban lo que algunos llamarían una vida sexual alternativa quería llevarle al límite sexualmente pero no era capaz de hacer eso yo sola así que había pensado que viniera otra persona según reflejaba el diario Patty había invitado a una amiga suya la cangura de los niños Joyce Worden a compartir su dormitorio mi mujer Joyce y yo formábamos un triángulo amoroso pero no hacía falta que todo el mundo supiera que mi mujer tenía esa tendencia que mi mujer había empezado todo aquello era nuestra vida privada pero del diario de Patty se desprendía que si había problemas yo fui la que quiso compartir su fantasía sin darme cuenta de que yo sería la que quedaría en un segundo plano sin saber que te gustaría su personalidad más que la mía sinceramente nunca pensé que me dejarías por otra Patty sospechaba que Peter y Joyce tenían encuentros a sus espaldas pero Peter lo negaba mi mujer no tenía ningún motivo para sentirse celosa o preocupada ni nada de eso con Patty muerta la única forma que le quedaba para contar su historia era a través de la autopsia y las pruebas forenses había un dato que intrigaba al médico forense que practicó la autopsia a Patty Blasiuk ¿por qué había restos de semillas de hierba en el pelo y en la ropa? yo pensé que se le podrían haber adherido al pelo cuando los servicios de emergencias la sacaron del lago así que le pedí a la policía que por favor volvieran a ese lugar y buscaran en la orilla por donde la sacaron y buscaran bajo el agua también para ver si había plantas de bardana en el lago pero los investigadores no encontraron ninguna vegetación parecida en todo el lago ¿qué mujer va a recoger a sus hijos a casa de una canguro llevando el pelo sucio? es algo muy poco probable los investigadores preguntaron al biólogo Julian Schiffer donde suele crecer la planta de la bardana suele crecer cerca de viejos graneros viejas construcciones terrenos abandonados y suelen estar por las esquinas donde no se ha cortado mucho la hierba pero donde hay un espacio abierto suelen crecer como esta según el doctor Schiffer la planta no crece en el agua y no había bardana en los cuidados jardines que rodean al lago Guilford pero los investigadores encontraron toda clase de plantas silvestres y bardana en la propiedad de los Blasiuk tenían un pequeño prado que yo diría que no estaba muy bien cuidado y los agentes que fueron a investigarlo dijeron que había mucha bardana en esa propiedad los investigadores encontraron una planta de bardana en el jardín trasero de la pareja con una rama rota y había un cuerpo extraño en la planta cabellos de color castaño las pruebas de ADN revelaron que el cabello era de Patti Blasiuk una vez halladas las pruebas biológicas teníamos que relacionarlas con la situación y con el escenario del crimen tras un análisis más exhaustivo de la camioneta hicieron otro interesante descubrimiento encontraron cabellos de Patti en la parte trasera de la camioneta estaban junto a su busca la camioneta también aportaba otras pruebas significativas la parte delantera no mostraba ningún daño en absoluto pero las pruebas que hizo la policía estatal de Michigan demostraban que un vehículo que cayera al lago a 50 kilómetros por hora sufriría grandes daños en toda la parte frontal y las pruebas demostraban otra cosa un vehículo del tamaño de una furgoneta o una camioneta no se hunde de forma inmediata este vehículo tardó más de un minuto en hundirse y otros hasta cuatro minutos eso nos indicaba que una persona normal que no hubiera quedado inconsciente después de caer al agua podría salir perfectamente del vehículo antes de que se sumergiera cuanto más analizábamos la historia más nos dábamos cuenta de que no coincidía con las pruebas físicas la temperatura del agua del lago la noche del accidente era de 4 grados centígrados los expertos dijeron que si Peter se hubiera sumergido completamente en el agua habría sufrido síntomas de hipotermia en abril en Nueva York no es aconsejable bañarse y si te metes en el agua un rato seguro que vas a sufrir las consecuencias su temperatura corporal por lo que sabemos debería haber sido mucho más baja de la que tenía cuando recibió la primera atención médica la temperatura corporal que tenía en el hospital solo estaba ligeramente por debajo de la normal cuando yo le vi ni siquiera tenía un termómetro en la boca y en los zapatos de Peter aparecieron las mismas semillas de bardana que tenía Patty en el pelo y en la chaqueta toda esta información combinada con los cortes en la parte interior del labio de Patty y las hemorragias petequiales de los pulmones llevaron al médico forense a concluir que la muerte se había producido por asfixia y no por ahogamiento al poner todas las pruebas juntas dedujimos que estaba muerta antes de llegar al agua Peter Blasiuk negó haber matado a su mujer y dijo tener pruebas para demostrarlo todos son datos científicos y médicos basándose en las pruebas forenses los fiscales decían que Patty Blasiuk había sido asesinada por su marido Peter que intentó hacer que todo pareciera un accidente el seguro de vida de Patty era de 300.000 dólares el dinero era un fuerte aliciente para que el señor Blasiuk matara a su mujer y más cuando había llamado por teléfono menos de 8 horas después para intentar cobrar el seguro la fiscalía decía que Peter dejó a los niños con la canguro para poder estar a solas con Patty cuando llegara a casa del trabajo Peter ya había vuelto de trabajar en el bar hacía más de una hora según los familiares lo normal es que Peter hubiera ido a recoger a los niños y ya estuvieran en casa yo estoy seguro de que eso era parte de su plan el que los niños no estuvieran en casa para cometer el asesinato después de que Patty tomara una bebida alcohólica Peter hizo que saliera de la casa y entonces la atacó mientras la estrangulaba se produjo la transferencia de los cabellos de Patty a la planta de bardana y de las semillas a su pelo al arrastrar el cuerpo hasta la camioneta la chaqueta de Patty recogió más semillas de bardana semillas que también se pegaron a los zapatos de Peter las pruebas forenses sugieren que el cuerpo fue colocado en la parte trasera de la camioneta las huellas de neumáticos indican que Peter paró al lado derecho de la carretera y maniobró lentamente con la camioneta cruzando la zona que quedaba sin guardarraíl hasta llegar al lago pero dejó las dos puertas cerradas con seguro y el cuerpo de Patty apareció fuera de la camioneta los fiscales decían que Peter solo se metió un momento en el agua solo el tiempo suficiente para mojarse antes de ir corriendo a pedir ayuda en realidad mi primera impresión fue lo absurdo que era el caso porque había cometido toda clase de errores Peter Blasiuk fue detenido y acusado de asesinato en el juicio Blasiuk decidió encargarse de su propia defensa y cambió su versión de los hechos estoy aquí por haber mentido si no hubiera mentido entonces ahora no estaría aquí sentado ahora reconocía que sus primeras declaraciones a los investigadores eran mentira ahora decía que Patty estaba demasiado ebria para conducir y que le ordenó que se detuviera a un lado de la carretera para ponerse en el volante le dije le dije que diera la vuelta y que volviera a casa ella dio la vuelta pero empezamos a discutir y a discutir y en un arrebato de rabia perdió el control del vehículo y fuimos a parar al lago solo fue un accidente pero no había ninguna prueba de que la camioneta diera la vuelta y por qué dar la vuelta con la camioneta cuando el lugar de destino la casa de la canguro solo estaba un poco más adelante nosotros teníamos pruebas físicas que tenían que coincidir con la versión de los hechos que él nos contaba tenía aquello sentido en absoluto era desafiar las leyes de la física por supuesto y no había ninguna prueba de que el vehículo fuera a gran velocidad si hubieran acelerado estando en la hierba se habría visto hierba aplastada o arrancada de raíz o hierba quemada si las ruedas hubieran estado sobre la grava entre el asfalto y la hierba habríamos visto huellas de neumáticos o grava esparcida en la zona y ese tipo de cosas pero no vimos nada de eso la reconstrucción del accidente y las pruebas forenses fueron lo que cerraron el caso porque su primera versión la habíamos torpedeado por completo y ya no le servía para nada y su segunda versión tampoco era mucho mejor Blasiuk aseguraba que las semillas de bardana del pelo de Patty no eran de su jardín sino del lago y que un buzo que él había contratado encontró pruebas de ello yo sé lo que me dijo el buzo yo sé lo que encontró y lo que está en este informe que presentó el buzo y yo creo que sí había bardana en el fondo del lago y que así fue como se le pegaron las semillas al pelo los expertos de la acusación decían que eso era imposible si hubieran llegado al agua se habrían deteriorado y al mojarse pierden la propiedad de adherencia a la ropa y ya no pueden pegarse a nada una vez que llevan un tiempo sumergidas en agua la idea de que la bardana hubiera estado en el agua es bastante descabellada los fiscales creen que Peter quería empezar una nueva vida con su amante la custodia de sus dos hijos y los 300.000 dólares de la póliza de seguros el jurado solo estuvo deliberando durante tres horas como declaran al acusado del cargo de homicidio en segundo grado culpable o inocente culpable Peter Blasiuk fue sentenciado a una condena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua sigue manteniendo su inocencia dicen que eres inocente hasta que se demuestra que eres culpable pero no eres culpable hasta que demuestras tu inocencia y aún así también depende del dinero que tengas y todos esperan que seas tú el que demuestre que no lo hiciste las pruebas forenses en este caso resultaron ser como una confesión cada vez que el señor Blasiuk abría la boca decía algo que contradecía todo lo que las pruebas forenses nos decían sobre el estado del lugar del accidente el estado de la camioneta y el estado del cuerpo de Patrick Blasiuk de todas las pruebas de la investigación la bardana fue la más importante porque fue lo que hizo que siguiéramos investigando si estaba muerta antes de llegar al agua o no fue la clave en este caso solo era una pequeña prueba que ni siquiera formaba parte del cadáver pero es algo que venía con el cadáver y eso fue lo que resolvió el caso durante más de una década unos extraños incendios habían destruido hogares y negocios del sur de California se sospechaba que podían ser provocados pero había pocas pruebas físicas los investigadores encontraron una importante pista en una novela que describía varios incendios sorprendentemente parecidos a los reales ¿cómo era posible que el autor tuviera información que nunca se había facilitado al público? Pasadena del Sur California una ciudad de solo 8 kilómetros cuadrados situada al norte de Hollywood la noche del 10 de octubre de 1984 la mayoría de los residentes se preparaban para ver el partido entre los San Diego Padres y los Detroit Tigres de las series mundiales Jim Obdan que entonces solo tenía 19 años trabajaba como empleado en Ollis una tienda de artículos para el hogar pensé ¿por qué estará todo tan tranquilo? y dije ah sí, claro es que hoy hay partido de béisbol y me alegré mucho de que hubiera tan pocos clientes hacia las 7 de la tarde Obdan escuchó un aviso por el servicio público de emergencias y fue a ver qué pasaba fui hacia la entrada de la tienda y vi una gran nube de humo era una gran nube de humo blanco Obdan fue a la sección de ferretería y empezó a guiar a los clientes hasta la puerta de la tienda miré por uno de los pasillos y fui hasta el final del pasillo y entonces me encontré con una cortina de llamas vi que estaba atrapado y no sabía cómo salir de allí entonces se apagaron las luces y Obdan ya no podía ver nada las personas que había en la tienda intentaban desesperadamente encontrar una salida de emergencia la primera unidad en llegar al comercio vio una columna de humo saliendo por el techo el jefe de bomberos no estaba muy seguro de lo que estaba pasando no supo valorar exactamente la gravedad de la situación en un breve espacio de tiempo el fuego se convirtió en un verdadero infierno Jim Obdan consiguió salvar la vida justo a tiempo tenía las orejas quemadas y el brazo izquierdo quemado en cuanto salí de la tienda recuerdo que me toqué el brazo y la piel se me caía a jirones otras cuatro personas no tuvieron tanta suerte se quedó atrapado ahí dentro y ha muerto es lo único que sabemos ¿era su hijo su nieto? era mi nieto iba a cumplir tres años en enero Matthew Troidel era la víctima más joven su abuela Ada Dyle y dos empleados de la tienda Jimmy Cetina y Carolyn Graus también perecieron cuando se extinguió el incendio los investigadores empezaron a buscar pistas entre los restos calcinados solo hicimos una investigación rutinaria del incendio para localizar el foco de origen no se puede averiguar qué provocó el incendio si no se localiza primero dónde empezó el fuego pero los investigadores no conseguían localizar el origen cuando vamos a investigar incendios como este lo normal es encontrar un montón de escombros y todo bajo un metro de agua a veces y es tremendamente difícil encontrar el punto de origen la versión oficial fue que la causa del incendio había sido un accidente pero John Orr un investigador de incendios del departamento de bomberos de la localidad cercana de Glyndale no estaba de acuerdo él había estado en el incendio y había sacado estas fotografías un día después del incendio John Orr se puso en contacto con Karen Berry que era la cuñada de una de las víctimas del incendio y le dijo que en su opinión era un incendio provocado según Orr el fuego se había iniciado en unos cojines y colchones para jardín fabricados con espuma de poliuretano un subproducto del petróleo altamente inflamable la polémica no duraría mucho no tardaron en producirse otros incendios y ya no quedaba duda de que había algún pirómano suelto dos meses después del incendio en Olis se produjo otro incendio sospechoso en otro establecimiento de la misma cadena pero esta vez no había ninguna duda el incendio había sido provocado el fuego había empezado en la sección de almohadas y colchones que teníamos en la tienda y a 150 kilómetros de allí también se producían incendios sospechosos en Bakersfield California uno de los incendios se había producido en un establecimiento de Kraft Mart el investigador de incendios Marvin Cassie llegó al lugar poco después de que el fuego se extinguiera en Kraft Mart venden artículos de bricolaje venden goma espuma por ejemplo y plantas secas para hacer arreglos florales en este incendio los investigadores encontraron la primera prueba física en un cubo que contenía flores secas miré dentro del cubo y vi un trozo de papel rayado de color amarillo que se había usado para fabricar un dispositivo incendiario era fácilmente reconocible porque tenía tres cerillas envueltas alrededor de un cigarrillo y todo estaba envuelto con una goma el pequeño dispositivo incendiario ardía despacio dando tiempo suficiente al sospechoso para escapar el cigarrillo se va consumiendo hasta que enciende el fósforo de las cerillas y entonces se produce una llama de forma instantánea y hubo otro incendio el mismo día en una tienda de telas cercana el fuego había empezado en un almacén donde había almohadas y objetos de goma espuma no hacía falta un ingeniero aeroespacial para saber que el problema es que había un pirómano suelto se produjeron más incendios sospechosos en Fresno y en Tulare dos ciudades al norte de Bakersfield en uno de ellos los investigadores encontraron un dispositivo incendiario idéntico al que se encontró en el incendio de Kraftmarkt cuando casi revisó las fechas y las horas de los incendios descubrió una coincidencia preocupante todos se habían producido a lo largo de la autopista 99 más o menos en las mismas fechas en las que un grupo de investigadores de incendios celebraba una convención anual en Fresno eso para mí hizo que saltaran todas las alarmas pensar que podía ser uno de los nuestros el que provocara los incendios casi pidió la lista de las 300 personas que habían asistido a la convención y consiguió reducirla a 55 nombres basándose en la proximidad de su residencia al centro de convenciones lo que esas 55 personas tenían en común era que habían asistido a la conferencia que viajaban solas y que habían pasado por Bakersfield y la autopista 99 cuando casi le dijo a sus superiores que uno de esos 55 profesionales era el incendiario en serie que buscaban le ignoraron me convertí en un repudiado todos me señalaban por mi teoría de que podía ser un investigador de incendios no había nadie nadie que yo supiera que creyera una palabra de lo que decía casi de hecho cuando iba a las convenciones no podía hablar mucho de mi teoría con nadie porque nadie quería escucharme nadie compartía mis ideas pero tal vez deberían haberlo hecho el dispositivo incendiario empleado en el Kraft Mart fue enviado al departamento de alcohol tabaco y armas de fuego para ser analizado era un papel rayado amarillo enrollado cuidadosamente con un cigarrillo y unas cerillas dentro los expertos en huellas dactilares de la ATF escogieron la ninidrina para buscar posibles huellas la ninidrina es un líquido que al ser aplicado al papel reacciona con los aminoácidos que están presentes en todas las huellas que dejamos la sustancia suele tardar un día en secarse pero aplicando aire caliente se puede acelerar el proceso milagrosamente encontraron parte de una huella las huellas dactilares no siempre quedan marcadas pueden quedar huellas y puede que no así que encontrar una huella y sobre todo que fuera identificable fue una verdadera suerte para los científicos y los investigadores en este caso el color del papel y las líneas oscurecían la huella para conseguir una imagen más detallada los criminalistas fotografiaron la huella con un filtro especial los filtros resaltan la huella pero también resaltan los surcos y las características de la huella y además los filtros eliminan el color del fondo para que se aprecien mejor las estrías después la huella se introdujo en el AFIS el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares que contiene huellas de criminales convictos por desgracia la huella no coincidía con ninguna de la base de datos de delincuentes conocidos entonces Marvin Casi pidió a la ATF que comparara la huella con los 55 nombres de la lista de personas que habían asistido a la convención y que habían estado cerca de los incendios pero su petición fue denegada les pareció que eran demasiadas personas para solicitar a los departamentos sus tarjetas con sus huellas y analizarlas la investigación de Casi había llegado a un callejón sin salida entonces dos años después se produjo otra oleada de incendios en comercios esta vez en ciudades junto a la autopista 101 cuando Casi comprobó las fechas de los incendios descubrió que también coincidían con una convención cercana de investigadores de incendios y en la lista de los asistentes había 10 individuos que también habían asistido a la convención anterior estaba entusiasmado sabía que teníamos algo con lo que trabajar persuadió a la ATF para que llevaran a esas 10 personas al laboratorio y con subterfugios obtener sus huellas y compararlas con la huella que habían encontrado pero no consiguieron ningún resultado positivo no consiguieron identificar la huella y casi no podía creerlo me sentía muy decepcionado porque yo estaba convencido de que conseguiríamos algo con los 10 nombres que había en la lista pasaron otros dos años y entonces el incendiario volvió a actuar en Los Ángeles provocando incendios en decenas de tiendas por toda la zona y causando daños materiales por valor de millones de dólares el agente especial de la ATF Mike Matassa dirigía la investigación su sistema era empezar los fuegos en comercios a las horas del mediodía y preferiblemente cuando los locales estaban abiertos Matassa había oído hablar de la polémica teoría de Cassie que decía que los incendios habían sido provocados por un investigador de incendios y también sabía que habían encontrado una huella dactilar en el dispositivo incendiario así que Matassa pidió al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles que analizaran la huella la compararon con su base de datos de huellas dactilares en la que constan todas las personas que hubieran solicitado un trabajo y una de las huellas coincidía me quedé de piedra no podía creerlo la huella coincidía con la huella del dedo anular izquierdo de John Leonard Orr un investigador de incendios del departamento de bomberos de Glyndale California John Orr había querido ser agente del departamento de policía de Los Ángeles desde hacía mucho tiempo se presentó en 1981 y superó todas las pruebas menos una que fue la prueba psicológica entonces Orr solicitó un puesto en el departamento de bomberos de Los Ángeles pero no consiguió superar las pruebas físicas exigidas ya no se encontraba en muy buena forma física y aquello fue un durísimo golpe para él continuó haciendo otros trabajos hasta que por fin consiguió un puesto en el departamento de bomberos de Glyndale era el departamento de bomberos más modesto de la zona de Los Ángeles y rápidamente fue ascendiendo puestos hasta llegar a investigador de incendios y al grado de capitán Orr era una de las diez personas de la lista de casi que habían asistido a las dos convenciones en la primera comparación sencillamente lo habían pasado por alto la huella sólo relacionaba a Orr con uno de los incendios en lugar de arrestarle y acusarle de un solo incendio con daños menores lo que probablemente conllevaría una sentencia mínima decidimos seguir investigando para intentar relacionarle con todos los incendios de la misma factura y para eso había que recurrir a los sistemas de vigilancia más avanzados al cabo de siete años buscando a un incendiario en serie los investigadores de California por fin habían encontrado a un sospechoso pero había pocas pruebas contra John Orr sólo parte de una huella dactilar y eso era lo único que le vinculaba a uno de los incendios así que los investigadores decidieron seguir los movimientos de Orr instalando un dispositivo en su coche llamado Teletrack el dispositivo de seguimiento en sí es del tamaño de una cinta de vídeo y se puede instalar en cualquier parte del coche el sistema Teletrack utiliza una red de torres de comunicaciones que transmiten señales al dispositivo inalámbrico instalado en el vehículo en algunos aspectos es mejor que los sistemas de posicionamiento por satélite la desventaja del GPS es que si estás en un garaje o la antena no está a cielo abierto es muy difícil conseguir una posición exacta con esta tecnología no hace falta estar al aire libre el 22 de noviembre de 1991 a las tres y media de la tarde el Teletrack situó a Orr cerca de los estudios de la Warner Brothers en Burbank donde se produjo un incendio en el plató en el que se grababa un programa de televisión curiosamente Orr volvió enseguida a su casa y después recibió el aviso del parque de bomberos pero en la centralita se equivocaron al dar la dirección del incendio le seguimos con el Teletrack y vimos cómo salía de su casa iba a la dirección que dieron desde la centralita y después conseguía llegar al verdadero lugar del incendio con esa información no podíamos relacionarle directamente con el incendio pero sabíamos que no podíamos dejar que siguiera suelto en la calle con una orden judicial los investigadores registraron la casa de Orr en su maletín encontramos cigarrillos cerillas gomas elásticas los mismos materiales que se usaron para hacer los dispositivos y había papel amarillo rayado en su coche Orr negó que hubiera nada delictivo en esos materiales y también negó que fuera su huella la que había en uno de los dispositivos incendiarios que apareció en uno de los incendios yo nunca he provocado ningún incendio que no fuera en los ejercicios de entrenamiento y los investigadores encontraron pruebas de que Orr había planeado alguno de los incendios mucho antes de provocarlos en un vídeo doméstico que había entre sus cosas aparecía un primer plano de una hermosa casa de las colinas de California también había imágenes de la misma casa 18 meses después pero en llamas tenía imágenes del antes y el después del incendio y también imágenes de la casa ardiendo antes de que hubieran podido llegar los bomberos nos dijeron que grababa los incendios para poder revivir los hechos de la misma forma en que los asesinos en serie fotografían a sus víctimas para poder revivir esa experiencia también confiscaron en casa de Orr el borrador de un libro que había escrito hablaba sobre un bombero ficticio que se convierte en incendiario a Aaron Stiles las similitudes entre el libro y los hechos reales eran demasiadas para que fuera una coincidencia el personaje de Stiles usaba dispositivos de retardo para provocar incendios en distintos comercios aprovechando los desplazamientos de las convenciones de investigadores de incendios hablaba de cómo provocaba varios incendios al mismo tiempo para distraer y tener ocupados a los bomberos mientras él veía otro incendio que cada vez se iba haciendo mayor y el libro describía un incendio en la ferretería Kals parecido al incendio de Pasadena del Sur en el que murieron cuatro personas en la novela una de las víctimas fallecidas era un chico joven llamado Matthew el mismo nombre del niño de dos años que había muerto en el incendio real las muertes se borraban de su mente no era culpa suya solo eran personas estúpidas haciendo cosas estúpidas Joseph Wambau escribió un libro sobre el caso titulado El amante del fuego yo creo que John Orr describe mejor que nadie el perfil psicológico de un incendiario en serie sistemático la sensación la sensación de poder la emoción y la excitación que motiva a esas personas en su novela puntos de origen el investigador de incendios lo explica así el fuego se convierte en su concubina en su amante de esas palabras de John Orr fue de donde saqué el título el amante del fuego lo estuve pensando mi concubina mi amante el fuego John Orr fue acusado de varios incendios provocados y también del asesinato de las cuatro víctimas del incendio de Hollis este jurado declara al acusado John Leonard Orr culpable del delito de asesinato en primer grado fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en los 10 años anteriores a la detención de John se produjeron una media de 67 incendios forestales al año en las colinas de Glyndale Burbank y Pasadena grandes incendios y después de la detención de John el número de incendios en esa misma zona pasó de 67 a solo uno en mi opinión debió provocar más de 2000 incendios en un periodo de 30 años John Orr está considerado uno de los incendiarios más prolíficos del siglo XX pero se pudo poner fin a sus andanzas con un trozo de papel quemado y la dedicación y el esfuerzo de los investigadores cariño lleva esta carta al buzón ¿quieres? vale te quiero mamá yo también te quiero Vicky Lynn Hoskinson no volvió a casa después de hacer el recado para su madre su bicicleta abandonada era la única pista para aclarar su desaparición Vicky Lynn Hoskinson se crió en Flowing Wells una zona residencial de Tucson Arizona era la pequeña de una familia formada tras el segundo matrimonio de su madre Debbie Carson tenía algo que te llegaba al corazón en cuanto la mirabas tenía una mirada azul muy intensa cuando la mirabas a los ojos veías una profundidad y una inteligencia que no eran propias de su edad Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia siempre tenía una sonrisa en la boca un brillo en sus ojos era una excelente deportista y siempre le daba todo de sí misma dispuesta a ayudar en lo que fuera inocente y de toda confianza la posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta Stingray de color rosa que le habían regalado en navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición para llegar al buzón Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos por un tramo de carretera cortada y por un descampado cercano a la zona su madre esperaba que Vicky volviera en unos 10 minutos al ver que no regresaba envió a su hija mayor Stephanie a buscarla Stephanie volvió y estaba histérica estaba llorando y me dijo mamá he encontrado la bici de Vicky tirada en la calle yo le pregunté que quería decir con eso ella dijo pues que está tirada en medio de la calle y que le ha pasado algo que le ha pasado algo mi madre cogió el coche y fue a recoger la bicicleta y dio una vuelta por el vecindario buscando a Vicky y cuando llegó a casa llamó a la policía la policía acudió para investigar la zona ninguno de los residentes había visto a Vicky la única señal de que la pequeña hubiera estado allí era la bicicleta abandonada que apareció cerca del buzón de correos en aquel momento pensamos que sólo estábamos buscando a una niña extraviada que no había sabido volver a su casa después de ir a hacer un recado para su madre pero al cabo de unas horas fue haciéndose evidente que se trataba de algo mucho más preocupante que el simple hecho de que una niña se hubiera perdido cientos de voluntarios buscaron por los alrededores y los helicópteros de la policía sobrevolaron toda la zona la familia de Vicky apareció en televisión pidiendo que la niña volviera a casa tengo fe en Dios y sé que Él está con ella y que Él vela por ella y que nos la devolverá sana y salva yo sé que ella está viva la policía recibió varias llamadas de personas que decían haber visto a una niña parecida a Vicky hubo mucha gente que decía haber visto a Vicky es algo que ocurre a menudo cuando se pide la colaboración de los ciudadanos y toda nuestra comunidad estaba intentando encontrar a Vicky pero todas las pistas acababan en un callejón sin salida a los pocos días de la desaparición de Vicky Lynn empezaron a aparecer lazos amarillos por todo Tucson en señal de apoyo a la familia por la desaparición de la pequeña de 8 años la imagen que quedó grabada en la mente de todos era la de una niña de 8 años con sus dientes separados la foto de Vicky salió en todas partes estaba en los titulares de todos los periódicos muchas veces salía en las vallas publicitarias salía en televisión muchas veces fue un suceso que consiguió aunar a toda la población de Tucson pero la policía no tenía ninguna pista sólida sobre el paradero de Vicky la policía local solicitó ayuda al FBI que quiso hablar con el profesor de la escuela que había visto a la pequeña con vida por última vez era el profesor de gimnasia de Vicky Sam Hall y lo que les contó fue algo escalofriante dijo que estaba en el patio de recreo de la escuela recogiendo el material deportivo con un alumno venga Rich ¿ya has terminado? tenemos que irnos una persona de aspecto extraño y con un coche deportivo llamó su atención el hombre parecía estar mirando atentamente a los niños tenía pelo largo vestía de forma desaliñada y se marchó con su coche al sentirse observado algo me decía que había algo malo en ese hombre como cristiano y hombre de oración un hombre que mantiene una relación con Dios yo sentí que el Señor me decía que ese hombre iba a hacer algo diabólico y que yo debía apuntar todo lo que viera Hall fue inmediatamente a su coche apuntó la matrícula del vehículo en un papel y lo guardó en la guantera el FBI le dijo a Hall que Vicky había desaparecido cerca del buzón de correos a solo una manzana de allí y poco después de que él hubiera visto al hombre del coche deportivo en cuanto me contaron lo que había pasado que Vicky Lynn había desaparecido enseguida recordé el coche deportivo y el papel que había guardado en la guantera de mi camioneta el coche tenía matrícula de California y el número era 1-K-E-Z-608 el vehículo estaba registrado a nombre de Frank Jarvis Atwood había sido detenido en dos ocasiones anteriores una por comportamiento lascivo y la otra por secuestro en ambos casos las víctimas habían sido niños pequeños Atwood estaba en libertad condicional en el momento de la desaparición de Vicky Hoskinson pero no había ninguna prueba que vincular a Atwood con Vicky Lynn Hoskinson los investigadores volvieron al lugar donde habían encontrado la bicicleta esta vez observaron algo que antes habían pasado por alto vimos un poste que tenía un golpe a unos 10 metros a un lado de la carretera y cuando me acerqué a examinarlo vi que era un golpe reciente y que estaba a unos 30 centímetros del suelo los investigadores sospechaban que podía ser el secuestrador el que hubiera dado el golpe al poste el golpe estaba a poca altura del suelo y parecía que podía haber sido un vehículo de pequeño tamaño probablemente un coche deportivo el vehículo registrado a nombre de Frank Atwood también era un modelo deportivo un Datsun 260Z la policía cursó una orden de búsqueda para Frank Atwood tres días después de la desaparición de Vicky la policía seguía el rastro de Atwood de California hasta Arizona pasando por Oklahoma y por fin hasta la pequeña localidad de Kerville, Texas durante el interrogatorio Atwood no dijo nada que pudiera relacionarle a él ni al vehículo con la desaparición de Vicky lo que suele ocurrir es que hablemos con el sospechoso y que nos diga algo que podamos relacionar con alguna otra cosa pero Frank no hablaba y no dijo nunca nada pero después uno de los detectives observó una pequeña mancha de pintura en el parachoques delantero del coche de Atwood y que parecía ser el mismo color que la bicicleta abandonada de Vicky Frank Atwood fue detenido bajo la sospecha de secuestro nos reunimos todos en el salón y vimos la detención por televisión y lo primero que pensé fue Dios mío si ese hombre es igual que Charles Manson y solo podía pensar en que ese hombre podía haber tocado a mi hija Atwood se declaraba inocente pero la policía estaba convencida de que el coche de Atwood había estado en el escenario del crimen para conseguir las pruebas que necesitaban recurrieron a la ciencia forense Frank Atwood se encontraba bajo arresto como sospechoso del secuestro de Vicky Lynn pero negaba cualquier implicación en el caso la familia empezaba a asimilar la idea de que ya no volverían a ver a Vicky con vida navidades estábamos en navidades y estaba segura de que ella volvería a casa por navidad entonces me di cuenta de que ya no volvería perdón aquel mes de diciembre tres meses después de la desaparición de Vicky su madre decidió dar una vuelta en coche por el desierto me puse a llorar de repente y sentí que tenía que parar el coche paré a un lado de la carretera y oía una voz que decía mamá estoy aquí mamá estoy aquí casi no podía ver con los lagrimones y sentía que esa voz venía del otro lado de la carretera y sabía que si salía del coche no iba a volver a casa hasta que la encontrara porque sabía que estaba allí la única prueba contra Atwood era circunstancial una pequeña mancha de pintura en el parachoques de su coche que podía ser de la bicicleta de Vicky pero que también podía ser de cualquier otra cosa la policía envió el coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al especialista en reconstrucción de accidentes Paul Larmour Larmour observó unos pequeños arañazos en el parachoques delantero del coche de Atwood y también encontró arañazos en un pedal de la bicicleta de Vicky cuando Larmour colocó la bicicleta de lado sobre el suelo observó que el pedal quedaba exactamente a la misma altura que las rozaduras y la abolladura que había bajo el parachoques delantero del coche de Atwood no era un impacto en el sentido estricto de la palabra había habido un contacto con el pedal y el coche había seguido avanzando aplastando la bicicleta contra el suelo y pasando por encima de la bicicleta hasta el punto en que el pedal deformó esa parte de los bajos del coche en opinión del Armour el coche de Atwood circulaba a menos de 10 kilómetros por hora cuando chocó contra la bicicleta de Vicky eso explicaría la ausencia de sangre en el lugar el coche iba demasiado despacio para que Vicky hubiera sufrido lesiones de gravedad a continuación se envió el parachoques del coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al laboratorio del FBI en Washington DC la fiscalía nos pidió que analizáramos la bicicleta y la comparáramos con la pintura que se desprendió del parachoques del vehículo y analizáramos la pintura que quedaba en el mismo vehículo y estableciéramos una comparación para saber si las dos muestras procedían de la misma fuente es decir si la pintura rosa del vehículo del sospechoso coincidía con la pintura rosa de la bicicleta de la víctima para identificar la pintura se hacen análisis microscópicos y análisis químicos al microscopio las muestras de pintura del parachoques de Atwood y de la bicicleta parecían ser iguales después se añadieron sustancias químicas a las muestras ambas reaccionaron a las sustancias de la misma forma en este caso concreto todas las pruebas químicas y microscópicas dieron resultados similares y por lo tanto la pintura dio positivo química y microscópicamente y después intentamos fundamentar la asociación entre las dos usando un instrumental más sofisticado por último las muestras de pintura se colocaron en un espectrómetro de masas y cromatografía de gases y las calentaron hasta una temperatura de 760 grados centígrados lo que vaporiza y separa los compuestos orgánicos de las muestras de pintura los compuestos de ambas muestras de pintura eran idénticos eso no demostraba necesariamente que la pintura del parachoques de Atwood procediera de la bicicleta de Vicky Hoskinson cuando Jim Corby analizó las muestras de pintura con un microscopio de barrido electrónico observó un elemento presente en la pintura de la bicicleta de Vicky que no suele ser habitual en la composición química de las pinturas encontró restos de níquel pero ¿de dónde podía venir? al analizar más detenidamente el parachoques de Atwood observó que el cromado del parachoques junto a la pintura rosa estaba raspado dejando al descubierto el níquel de la chapa la composición química del níquel del parachoques de Atwood era idéntica al níquel de la muestra tomada de la bicicleta de Vicky como científicos forenses llegamos a la conclusión de que esos dos objetos es decir la bicicleta y el parachoques habían estado en contacto en un momento dado que se había producido un contacto físico entre ambos objetos esa doble transferencia de la pintura de la bicicleta al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta situaba el vehículo de Frank Atwood en el lugar de la desaparición de Vicky Hoskinson siete meses después de la desaparición de Vicky Hoskinson un hombre que hacía senderismo por el desierto a las afueras de Tucson encontró un cráneo humano que parecía el cráneo de un niño era una zona en la que habíamos pensado si tienes que deshacerte de un cadáver cuál sería el mejor sitio y era una zona cercana a la zona donde ella desapareció estaba a ese lado de la ciudad era un lugar apartado tras varias semanas de búsqueda aparecieron más restos óseos algunos huesos estaban roídos por animales entre los huesos encontrados había una mandíbula inferior con piezas dentales cuando comunicaron a la madre de Vicky que había aparecido el cráneo de un niño en el desierto supo enseguida sin que nadie se lo dijera que había sido en la misma zona en la que ella había estado buscando en diciembre cuatro meses antes me llevan allí y el puesto de mando está exactamente en el mismo sitio donde yo había parado con el coche en diciembre aquel día que dejé el trabajo y cogí el coche cuando sabía que no debía hacerlo y fue horrible dije Dios mío este es el mismo sitio donde paré aquel día mi madre es una persona muy espiritual y mi madre me ha contado las veces en las que ha oído o sentido algo de Vicky y yo creo que yo comparto lo que ella siente pidieron al antropólogo forense Walter Birkby que analizara los restos óseos para averiguar si podían pertenecer a Vicky Hoskinson empleó una técnica llamada radiología dental comparativa para comparar los dientes y la mandíbula encontrados en el desierto con las radiografías dentales de Vicky Hoskinson coincidían pero no podía determinar la causa de la muerte por los restos no había marcas de cortes ni nada que indicara ningún traumatismo así que la causa de la muerte podía ser cualquiera había mucha gente que todavía tenía la esperanza de que estuviera secuestrada y estuviera viva cuando aparecieron los huesos hubo un periodo de un día o dos en los que no se sabía si los huesos eran de Vicky o no fue una noticia muy importante en su momento la rueda de prensa en la que se anunció que los huesos habían sido identificados positivamente como suyos se emitió en directo por televisión y en todos los canales que tenemos en Tucson fue un gran acontecimiento y una historia con un final muy triste había mucha gente que esperaba que no terminara así la noticia fue devastadora para la familia aunque no fuera una sorpresa nunca olvidaré la cara que puso el sheriff Dunkey él y yo estábamos muy unidos y sólo con mirarle supe cuál iba a ser la respuesta sin que nadie me lo dijera verbalmente sólo recuerdo que me derrumbé y ver cómo algunos me daban la espalda para que yo no viera que estaban llorando cientos de personas asistieron al entierro de Vicky Hoskinson muchos sólo conocían a Vicky por las noticias pero querían compartir el dolor de la familia fue algo que conmocionó a todos no sólo aquí sino a toda la gente de Tuckson era algo de lo que hablaba todo el mundo en ese momento y no ha habido ningún otro suceso de esa magnitud desde entonces Frank Atwood fue acusado de asesinato sus abogados subrayaron que Atwood había sido detenido tres días después de la desaparición de Vicky decían que era imposible saber cuándo se había dejado el cuerpo en el desierto cabía la posibilidad de que hubiera ocurrido mientras Atwood estaba bajo custodia policial preguntaron al médico forense Richard Frody si había alguna forma de averiguar cuándo había sido asesinada Vicky Lynn Hoskinson necesitábamos analizar cualquier cosa que hubiera en los huesos y una de las cosas que encontramos fue que había adipocera en los huesos la adipocera también llamada grasa mortuoria es una sustancia gris parecida a la cera que se forma cuando un cuerpo queda expuesto a altas temperaturas a las bacterias y al agua el doctor Frody sabía que en el desierto había altas temperaturas y muchas clases de bacterias pero en el desierto hay muy poca agua ¿sería posible que el cuerpo hubiera estado en alguna zona con agua antes de ser trasladado al desierto? de ser así Frank Atwood tendría que ser absuelto ya que él había sido detenido solo tres días después de la desaparición de la niña el doctor Frody estudió las condiciones climatológicas que se dieron durante el periodo de tiempo en que Vicky Hoskinson estuvo desaparecida descubrimos que un día o dos después de su desaparición había habido lluvias en esa zona y después no volvió a llover durante meses la adipocera indicaba al doctor Frody que el cuerpo había estado en el desierto durante esas lluvias y tormentas probablemente en una tumba poco profunda el agua de lluvia sumada a las bacterias y a las altas temperaturas de los siguientes dos o tres meses hizo que se formara la adipocera encontrada en los huesos ahora sabemos que el cuerpo tuvo que estar allí durante esos días de lluvia de haber sido un mes después o dos o tres todo habría estado seco y el cuerpo se habría mumificado y no habría habido adipocera eso situaba el momento de la muerte de Vicky un día o dos después de su desaparición la fiscalía pensaba que Atwood había estado buscando algún niño en la zona de Tucson el día en que Sam Hall le vio cerca del patio de recreo de la escuela afortunadamente Hall tuvo la precaución de apuntar el número de la matrícula en un papel media hora después Atwood vio a Vicky con su bicicleta rosa a solo una manzana de la escuela aceleró para chocar contra la bicicleta de Vicky haciéndola caer al suelo el parachoques impactó contra la bicicleta justo debajo del sillín momento en el que se produjo la doble transferencia de la pintura al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta la bicicleta se encajó bajo el parachoques dejando una abolladura y varias marcas de arañazos ¿a dónde me llevas? cállate y sube al coche voy a llevarte a casa Atwood obligó a la niña a subir al coche posiblemente con la promesa de llevarla a su casa al reiniciar la marcha Atwood chocó contra el poste del buzón de correos dejando el abollón que más tarde encontraría la policía nadie sabe qué pudo pasarle a Vicky Lynn Hoskinson durante el fatídico trayecto hasta el desierto pero la fiscalía cree que debió enterrar su cuerpo aquel mismo día en una tumba improvisada al cabo de un día o dos las fuertes lluvias se filtraron en la tumba causando la formación de adipocera en sus huesos en descomposición Vicky estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado yo creo que Frank la secuestró creo que chocó tirándola de la bicicleta para establecer contacto con ella y creo que ya lo habría hecho antes establecer contacto con las víctimas derribándolas de la bicicleta creo que la agredió sexualmente y creo que la asesinó Frank Jarvis Atwood fue juzgado y condenado por el asesinato en primer grado de Vicky Lynn Hoskinson y fue sentenciado a muerte desde el punto de vista de la investigación el verdadero héroe en este caso fue Sam Hall que es el profesor de gimnasia aquí en la escuela Homer Davis dicen que yo soy el héroe del caso pero preferiría ser un héroe que hubiera salvado la vida de la niña yo no puedo ser de esas víctimas que perdonan al agresor o al asesino yo nunca podré perdonarle no voy al cementerio porque yo no creo que ella esté allí yo creo que está en el desierto donde la dejó Atwood allí es donde descansa yo creo que además de en mi corazón allí es donde está mi hermana hubo un momento en el que lo estaba pasando muy mal intentando aceptar y asimilar su muerte y ella vino a mi dormitorio me desperté yo estaba durmiendo y oí unos pequeños pasitos y una vocecita diciendo mamá mamá y abrí los ojos esto fue después de la muerte de Vicky y vi a Vicky junto a la cama estaba rodeada por una luz blanca y decía mamá estoy bien y tú tienes que estar bien y entonces desapareció y eso me ayudó a superarlo una bailarina del Ohio rural desaparece sin dejar rastro los investigadores no tienen ni una sola pista sobre su paradero el caso estuvo sin resolver durante 26 años hasta que una caja improvisada el análisis de unos cortes y un coche antiguo dieron algunas pruebas de donde podía estar las grandes tierras de cultivo del condado de Wayne Ohio eran el hogar de Janice Harmon de 19 años Janice era un espíritu libre se crió con dos hermanos y era un poco marimacho trepaba a los árboles mejor que cualquiera de nosotros y como la mayoría de los jóvenes tenía un novio John Smith de 19 años era un chico sencillo de campo muy normal una persona a la que se olvida fácilmente después de conocerla eran inseparables y los dos eran un poco rebeldes él tenía una motocicleta entonces y a ella le gustaba mucho la velocidad ella montaba en lo que fuera con tal de que corriera cuando terminaron sus estudios Janice y John se casaron pero la unión no duró mucho y cuatro años después se divorciaron para poder mantenerse Janice se puso a trabajar en un club nocturno local como bailarina yo creo que era por ese espíritu libre que tenía ella era así y la música era parte de su vida su familia estaba bastante inquieta con todo eso entonces ella dijo bueno ¿por qué no venís a verme bailar? ella no se quitaba toda la ropa una noche después del trabajo la invitaron a una fiesta privada Janice diría luego a sus amigos que había mucho alcohol en la fiesta y también drogas varios hombres le pidieron a Janice que bailara y en algún momento las cosas se salieron de quicio ella estaba bebida y los chicos también estaban borrachos pero algunos de los que había en la fiesta intentaron violarla agredirla sexualmente y se volvieron muy agresivos al final Janice consiguió hacer que se calmaran los ánimos y se marchó inmediatamente fue a denunciar lo ocurrido ella fue directamente a la policía ese mismo día y les contó toda la historia le tomaron declaración les dio todos los datos que necesitaban y dijo que necesitaba protección Janice volvió al club y siguió trabajando como bailarina pero lo que había ocurrido en aquella fiesta la atormentaba fue a casa de mi madre un par de noches después de lo que había pasado y le dijo a mi hermana voy a tener que irme una temporada pero no os preocupéis y así Janice desapareció sin llevarse su ropa ni su coche si lo que quieres es marcharte necesitas algunas cosas necesitas algo de ropa y un medio de transporte la policía interrogó a los hombres que supuestamente habían agredido a Janice en la fiesta reconocieron lo ocurrido pero dijeron no saber dónde podía estar Janice ese era su estilo de vida siempre en los bares y bailando en un club nocturno y de repente desaparece un día después de que unos tipos intentan violarla yo creo que la policía vio por hecho que era algo que tenía que pasar tarde o temprano y que sus andanzas al final le habían pasado factura y pasaron 26 años sin que nadie supiera absolutamente nada de Janice Hartman Janice Hartman había desaparecido pocos días después de que unos hombres intentaran violarla en una fiesta al principio los investigadores dieron por hecho que la desaparición debía guardar alguna relación con aquel incidente hablamos de una joven de apenas 20 años que se relaciona con personas de dudosa reputación personas que fumaban marihuana y les gustaba divertirse lo más probable es que se hubiera escapado unos días el caso acabó por enfriarse y tras varios años de esperas y nuevos datos la familia empezó a hacerse a la idea de que ya nunca más volverían a ver a Janice cuando desaparece un ser querido siempre queda un vacío te queda un vacío en el corazón que no se puede curar con nada y que siempre está presente pasaron 20 largos años hasta que todo cambió con una llamada telefónica era de una mujer que llamaba a Gary preguntándole por su hermana Janice me senté al borde de la cama cogí el teléfono y dije sí yo soy el hermano de Janice le dije tengo entendido que su hermana estuvo casada con John Smith y le dije sí estuvo casada con John Smith pero está desaparecida y le dije que entonces teníamos algo en común que nuestras hermanas estaban casadas con John Smith y le dije que mi hermana había desaparecido y Gary Harman me dijo Dios mío señora tenemos un problema mi hermana lleva desaparecida desde noviembre del 74 y no hemos vuelto a saber nada de ella Sherry la mujer que llamaba decía que su hermana Betty Fran de 49 años solo había estado casada con John Smith unos meses y que el señor Smith había mentido a Betty y a toda la familia sobre su pasado él se presentó como un hombre soltero menonita que nunca había estado casado dijo que era licenciado en aeronáutica por la Universidad Estatal de Ohio y que estaba especializado en propulsión pero nada de eso resultó ser cierto era lo que esperábamos qué probabilidades había qué probabilidades sabía de que su primera mujer desapareciera en extrañas circunstancias y que su segunda mujer también desapareciera en extrañas circunstancias de que las dos desaparecieran en las mismas extrañas circunstancias John Smith negó tener alguna implicación en la desaparición de Betty Fran en su primera declaración John decía que había llegado del trabajo y que su mujer le había dejado una nota escueta en la que decía que había tenido que irse y que no se olvidara de dar de comer a los peces Smith también había negado cualquier implicación en la desaparición de su primera mujer la unidad de casos sin resolver del FBI tomó cartas en el asunto y descubrieron una interesante coincidencia en el informe de personas desaparecidas 20 años antes algunos testigos dijeron haber visto a John Smith en el club viendo bailar a su primera mujer la noche de su desaparición John no era la clase de persona a la que le gustaría ver a su mujer o a su ex mujer bailando ligera de ropa delante de los hombres otro testigo había visto a Smith y a Janice salir juntos a la hora del cierre el divorcio era definitivo pero John seguía intentando recuperarla y ella ahora salía con otros hombres así que la caldera se iba calentando cada vez más la familia de Janice sospechaba desde hace tiempo que John Smith estaba involucrado de alguna forma en su desaparición Smith tenía bastante mal genio y se había mostrado agresivo con Janice durante su matrimonio un día jugué una partida de ajedrez con él y conseguí darle jaque mate y de repente miró el tablero levantó el brazo y tiró todas las piezas por el suelo volaron piezas por toda la habitación y yo me quedé un poco asustado pensando Dios mío que va a ser lo siguiente los investigadores tenían muchas sospechas pero ninguna prueba sólida lo único que sabían era que John Smith había sido la última persona en ver a Janice Harmon y a Betty Fran antes de su desaparición estábamos en punto muerto no teníamos ninguna pista habíamos agotado todas las posibilidades si no surgía algo o él decidía confesar no teníamos nada era una sorprendente coincidencia que la primera mujer de John Smith y la segunda hubieran desaparecido sin dejar rastro al investigar el pasado de Smith los investigadores descubrieron que tenía un hermano pequeño Michael y decidieron hacerle una visita al principio Michael no se mostró muy dispuesto a contestar a las preguntas después de aquella entrevista Michael se fue a casa con su mujer y empezó a hacer examen de conciencia Michael tenía un secreto que le había estado atormentando durante años y miró en su interior y decidió que debía volverse contra su hermano Michael contó al FBI una horripilante historia dijo que poco después de la desaparición de la primera mujer de su hermano Janice había visto a John construir una caja de madera en el garaje de su abuelo la forma le pareció extraña tenía unas dimensiones extrañas era como de un metro veinte de largo pero con muy poco fondo John dijo que iba a usar la caja para guardar las cosas de Janice eso a Michael le pareció muy extraño y no sabía qué pensar ¿por qué estaba construyendo una caja para guardar su ropa? si construyes una caja para guardar cosas tiene que tener mucho fondo como un baúl entonces John se enfadó con su hermano y Michael salió del garaje y volvió a casa de sus abuelos aquella misma noche Michael volvió al garaje y miró por la ventana entonces vio a John meter ropa en la caja que ya estaba terminada a Michael le pareció muy extraña la forma en la que metía la ropa estaba cogiendo las prendas y enrollándolas para ponerlas por todos los bordes de la caja y vio que su hermano estaba llorando mientras iba colocando la ropa después clavó la tapa de la caja y la dejó en el garaje de sus abuelos cinco años después cuando Michael y su abuelo estaban limpiando el garaje sacaron los clavos de la tapa para ver qué contenía la caja Michael vio algo que no iba a poder olvidar durante el resto de su vida al abrir la tapa de la caja vio la cara de Janice Hartman era su cadáver con las piernas cortadas a la altura de la rodilla Michael y su abuelo cerraron la caja y llamaron inmediatamente a John que seguía insistiendo en que no tenía nada que ver con la muerte de Janice dijo que le había matado otra persona y que tuvo que esconder el cuerpo para que no le culparan a él Michael dijo que John metió la caja en su corvette negro y se marchó de allí nunca volvió a ver la caja y pasaron años sin que dijera nada de repente pensó dios mío podría ser cómplice de un asesinato yo no quiero arruinarme la vida por esto y él decidió no decir nada eso no está bien y no le honra mucho a Michael pero es la verdad pero dónde estaba la caja de madera ahora pasados 21 años los investigadores averiguaron que el padrastro de John Smith era el encargado de la cimentación de un complejo de apartamentos más o menos sobre las mismas fechas en las que John se había llevado la caja con un radar de profundidad localizaron lo que podría ser una tumba bajo el suelo de un garaje enviaron a unos obreros de construcción de carreteras que con unas sierras enormes recortaron un gran trozo del suelo del garaje y después pasaron todo el material resultante por unos tamices bajo la supervisión de los agentes del FBI pero no encontraron nada los investigadores se pusieron en contacto con todos los departamentos de policía y oficinas forenses del estado para preguntar si sabían algo sobre una caja de madera con un cuerpo dentro al que le faltaban las piernas y tuvieron suerte el agente que recibió la carta había estado en el cuerpo 25 años o más y tuvimos muchísima suerte de que fuera él el que recibiera la carta porque recordó enseguida a la mujer de la caja de abril de 1980 diez años antes un trabajador de obras públicas había encontrado una caja con restos humanos entre unos arbustos a un lado de la carretera era un cadáver no identificado hicieron todas las pruebas oportunas pero en aquel entonces no contaban con los análisis de ADN que tenemos ahora no tenían las bases de datos que tenemos ahora para buscar huellas dactilares ni nada de eso la ciencia forense no estaba tan avanzada entonces así que la enterraron en una fosa común y esperaron a ver qué pasaba pero las autoridades habían conservado la caja junto con el camisón que estaba tapando el rostro de la víctima y en el camisón había una pista se veía la cara en la tela era como mirar a Janice era como si estuviera entre nosotros y ponía los pelos de punta la imagen que puede verse grabada en el camisón aún hoy es una imagen que aterroriza a cualquiera al cabo de tanto tiempo sería posible que la ciencia forense pudiera identificar los restos y poner un nombre al asesino las autoridades de Indiana exhumaron los restos de la mujer no identificada que había sido enterrada una década antes se entregaron los huesos a los antropólogos Frank y Julie Sol al ver las radiografías determinamos que se trataba de una persona de unos 20 años los huesos de la pelvis indicaban que era una mujer midiendo el fémur el doctor Sol dedujo que la mujer debía tener una estatura de un metro 65 centímetros la misma estatura de Janis Harman el cráneo se encontraba en perfecto estado de conservación y no presentaba ningún traumatismo por desgracia no había ningún historial dental de Janis Harman para establecer una comparación la dentadura era semejante a la de Janis Harman pero necesitábamos hacer una investigación más en profundidad para establecer una identificación positiva los antropólogos observaron que las piernas de la mujer habían sido amputadas por debajo de la rodilla después de la muerte para obtener más datos enviaron los huesos al antropólogo forense Steve Symes yo estoy más especializado en el análisis de fragmentos de huesos y en la antropología forense y concretamente en la traumatología ósea el doctor Symes observó que había varios principios de corte en el hueso lo que le permitió ver ambas caras del instrumento que se había utilizado las sierras tienen dientes que se doblan alternativamente a derecha e izquierda dejando un corte en forma de W los dientes abren un surco en el hueso que es más ancho que el resto de la hoja pero el instrumento que se había empleado para cortar el hueso había dejado un corte en forma de V con irregularidades por un lado y liso por el otro tenía dientes por un lado que es lo que suele ocurrir con los cuchillos de sierra hace falta mucha fuerza para hacer un corte así o mucha motivación diría yo se envió un fragmento de hueso al laboratorio del FBI en Washington DC para realizar un análisis de ADN mitocondrial al comparar la muestra con el ADN mitocondrial de la madre de Janice Harmon ambos coincidían el cadáver era el de Janice Harmon no sé qué clase de ser humano puede hacer algo así era una persona enferma sociópata fue el término que les oí emplear en varias ocasiones los investigadores consultaron el registro del departamento de tráfico y descubrieron que el viejo Corvette negro de John Smith ahora estaba en poder de un coleccionista de coches antiguos de Nueva Jersey y que lo había conservado en perfecto estado tomando medidas calcularon que el ataúd de Janice podía haber cabido perfectamente en el coche pero había otras pruebas el agente del FBI vio arañazos en el salpicadero y también en la ventanilla trasera del Corvette lo que coincidía con las dimensiones de la caja si se hubiera intentado meter en el vehículo 26 años después de la desaparición de Janice Harmon John Smith fue detenido y acusado de asesinato en primer grado la fiscalía decía que Smith estaba enfadado con Janice por haberse divorciado de él y que también estaba disgustado porque trabajara como bailarina Smith se enteró de lo que había ocurrido en la fiesta a la que había ido Janice y aprovechó la circunstancia para encubrir su asesinato algunos testigos vieron Smith salir del club nocturno con Janice la noche de su desaparición los fiscales decían que John Smith había estrangulado a Janice aquella misma noche yo creo que el hecho de que le cortara las piernas al cuerpo de Janice era algo simbólico porque ella había sido la que había dejado a John él era un hombre controlador y no iba a consentir eso quería asegurarse de que ella no pudiera volver a dejarle Smith construyó la caja en el garaje de sus abuelos y metió el cuerpo de Janice poniéndole el camisón sobre su rostro dejó la caja en el garaje de sus abuelos hasta que la familia la descubrió y le dijeron que se la llevara entonces metió la caja en su coche deportivo y la dejó tirada entre unos arbustos junto a una carretera de Indiana basándose en las pruebas presentadas John Smith fue condenado por el asesinato de Janice Harmon y sentenciado a una condena de entre 15 años y cadena perpetua no eran solo un simple montón de huesos la ciencia consiguió darle a esos huesos nombre y apellido para poder enterrarlos consiguieron darle a esos huesos una identidad consiguieron insuflar vida en esos huesos y por eso se pudo condenar al asesino Michael Fleeman escribió un libro sobre el caso El extraño en mi cama y duda mucho que se llegue a encontrar el cuerpo de la segunda mujer de Smith Betty Frank John Smith nunca va a decirles dónde está el cuerpo de Betty Frank suponiendo que sea él el responsable de su desaparición creo que es lo que debería hacer a pesar de todo para ponerse en paz con Dios antes de que le manden al infierno si lo hiciera se enfrentaría a una ejecución y eso no va a ocurrir yo no creo que encuentren nunca a Betty Frank y no creo que se resuelva nunca su caso los investigadores averiguaron que Betty Frank estaba a punto de separarse de Smith porque ella había descubierto que mantenía una relación con otra mujer en mi opinión John era una persona que se sentía siempre abandonada de una forma patológica y si una mujer le decía que iba a abandonarle él decía no yo te diré cuando tienes que irte una joven universitaria conducía sola una noche por una autopista de California y debió ocurrirle algo por el camino los investigadores tenían algunas pequeñas pruebas pero la más reveladora de todas sería una pequeña fibra dorada tan singular que sólo podía tener una única procedencia Karanot de 20 años de edad estudiaba en la Universidad Estatal de San Diego era una ferviente ecologista y excelente atleta que quería trabajar algún día como profesora no se me ocurre una sola cosa mala que pudiera decir de cara porque era la hija perfecta que cualquier padre desearía tener hacía deporte adoraba los animales trabajaba en el zoo era una chica muy activa y tenía un novio maravilloso hacían una pareja que la gente se paraba por la calle cuando llegaron las fiestas navideñas el novio de cara Wayne Bautista contrajo un fuerte resfriado así que cara fue en su coche hasta escondido California para verle llamó dos o tres veces para preguntarme cosas de cuidados médicos el termómetro y no sé cosas así porque ella nunca había tenido experiencia con eso alrededor de las ocho de la tarde cara llamó a su padre para decirle que ya iba de camino a casa pero pasaron varias horas y cara todavía no había llegado serían como las diez de la noche y Sam de repente tuvo un mal presentimiento y dijo se levantó de la silla y dijo tengo que ir a buscar a cara lo sintió físicamente luego dijo que había sido una llamada a su espíritu Wayne Bautista dijo a la familia de cara que no había vuelto a saber nada de ella desde que se marchó y que no tenía ni idea de dónde podía estar no nos dio ninguna explicación estaba como todos nosotros estábamos muy preocupados algunos miembros de la familia Nott salieron a buscar a cara por las carreteras cercanas y las salidas de la autopista estuvimos buscándola toda la noche cogí la guía para llamar a los hospitales y a las comisarías de policía de aquí a escondido pero nadie sabía nada al amanecer la familia de cara llegó a la salida de Mercy Road de la Interestatal 15 era una calle cortada abajo había un lugar oscuro y desolado yo mismo había estado allí como agente y después como supervisor para hacer informes y no solía quedarme mucho porque era un lugar un poco siniestro solíamos llamar a ese lugar la tumba por el aspecto que tenía desde debajo del puente bajo la vía principal y apartado de la vista del público apareció el coche de cara la ventanilla del conductor estaba medio abierta las llaves seguían estando puestas y el bolso de cara estaba en el asiento los investigadores del departamento de policía de San Diego registraron toda la zona a 20 metros de allí bajo un puente cercano encontraron lo que parecía el cuerpo de una mujer el padre de cara Sam estaba allí y dedujo por la reacción del sheriff que había malas noticias Sam se acercó a los agentes y les miró a los ojos de hombre a hombre y les dijo ¿han encontrado a mi hija? y los agentes apartaron la vista y dijeron sí la encontramos lo sentimos está muerta lo que dijo Sam fue algo que nunca olvidaré ¿qué podía decir un padre en esas circunstancias? la respuesta de Sam fue ojalá la hubieran conocido era un ángel el asesinato de cara de cara de 20 años era un absoluto misterio el móvil no estaba claro porque no parecía haber ninguna razón para que ella estuviera allí en la autopsia de cara el médico forense no encontró ninguna evidencia de agresión sexual la muerte se había producido por estrangulación tenía marcas de ligaduras en el cuello y un misterioso hematoma en la cara la única prueba que había en el interior del coche de cara era un recibo de una gasolinera de Chevron que estaba a unos 25 kilómetros del escenario del crimen por supuesto fuimos a la gasolinera y preguntamos a la gente la recordaban muy bien y no habían visto nada fuera de lo normal nadie se acercó a ella solo llenó el depósito pagó la gasolina y se marchó ella sola sobre el puente cerca del cuerpo de cara los investigadores encontraron dos huellas de neumático muy sospechosas no estaba seguro si eran huellas de frenado o huellas de aceleración pero se conservaron se midieron cuidadosamente y se hicieron muchas fotografías la distancia entre las huellas era de 53 pulgadas lo que indicaba que se trataba de un vehículo de gran tamaño parecía que cara había detenido el coche de forma voluntaria así que los investigadores pensaban que debía haber algún motivo para que ella parara quien parara a la joven debía ser alguien en quien confiara por eso sospechaba de su novio porque ella no iba a parar por cualquiera era prudente el novio de cara Wayne Bautista había sido la última persona conocida en haber visto a cara con vida teníamos que investigarlo él había estado mucho tiempo con ella porque estaba enfermo y ella había ido a cuidarse y solo teníamos su palabra de que se había marchado y a qué hora se había ido Bautista dijo que estuvo en casa toda la noche después de que cara se fuera y su hermana había confirmado su coartada a las 9 de la noche del sábado 27 de diciembre Caranod llamó por teléfono a sus padres para decir que ya iba camino a casa la policía necesitaba más información y pidieron a un canal local de televisión que incluyeran el caso de cara en uno de sus reportajes los productores recrearon de la forma más aproximada posible las últimas horas de vida de cara confiando en que alguien hubiera visto algo y que pudiera aportar algún dato y Rory Divine una famosa reportera local solicitó la ayuda de Craig Pyer un patrullero de la policía de California para hacer un reportaje sobre seguridad vial si eres mujer pueden violarte o pueden robarte si eres un hombre cualquier cosa hasta incluso matarte dijo que si alguien se acercaba a nuestro coche pidiendo ayuda dijéramos que ellos llamaran a la policía porque una vez que subes a un coche con alguien estás a su merced la primera pista que ayudaría a resolver el caso vendría de las numerosas llamadas que la policía había recibido para presentar varias quejas recibimos unas 300 llamadas de personas sancionadas había unas 30 mujeres que habían sido detenidas conducidas a Mercy Road interrogadas y arrestadas todas decían que un agente de la policía de California les había ordenado ir con su vehículo al mismo lugar oscuro y aislado donde Cara había sido asesinada algunas decían que el agente se había sentado en el asiento del pasajero de su coche y las había interrogado varias dijeron que las preguntas eran inapropiadas y de contenido sexual el agente era Craig Payer de 36 años todo un veterano del cuerpo de policía curiosamente se trataba del mismo agente que había aparecido en televisión dando consejos al público sobre qué hacer para circular con seguridad llevaba años colaborando con las cadenas de televisión estaba comprobado prometidísimo y estaba muy afectado por lo que le había ocurrido a aquella chica los dos expresamos lo tristes y afectados que estábamos no sé si habrá alguien que se sintiera más orgulloso de ser un policía pero yo no lo conozco Craig Payer estaba de servicio la noche en que Cara fue asesinada pero su hoja de servicios le proporcionaba una coartada demostraba que él se encontraba a kilómetros de distancia del escenario del crimen extendiendo una sanción de tráfico a las 9.30 aproximadamente la misma hora a la que Cara había sido asesinada yo dije que era absolutamente imposible que Craig hubiera cometido aquel crimen pero que nuestro deber era investigarlo y cumplieron con su deber una semana después del asesinato de Cara Payer porque según ellas habían sido detenidas de forma inapropiada en el mismo tramo de autopista para ser interrogadas cuando Payer fue interrogado los investigadores apreciaron algunos arañazos sospechosos en su rostro tenía arañazos en la frente tenía un hematoma en el brazo y todo apuntaba a que había estado metido en una pelea Payer dijo que había tropezado accidentalmente con una de las vallas de la estación de policía la misma noche en que Cara había sido asesinada la valla es mucho más alta que la altura a la que estaba el coche y estaba a unos tres metros de distancia a mí me parece que tendría que haber dado un salto prodigioso para golpearse contra la valla y al comprobar más detenidamente la hoja de servicios de Payer la noche del asesinato de Cara observaron que había una corrección a las 9.30 la supuesta hora del asesinato yo creo que había intentado hacer que pareciera que estuvo haciendo algo a esa hora pero aún así yo no podía creer que él hubiera cometido el crimen Craig Payer dijo no tener nada que ver con el asesinato de Cara y entregó voluntariamente el uniforme que llevaba la noche de la muerte de Cara curiosamente el uniforme tenía una insignia ribeteada en oro que el criminalista John Simas examinó con un microscopio de luz polarizada el aspecto que presentaban las fibras doradas de la insignia del cuerpo de policía era tan característico y especial que enseguida recordé haber visto algo muy parecido en la ropa de Cara Noad la fibra dorada que Simas había encontrado en la camiseta de Cara era muy parecida bajo el microscopio a las fibras doradas de la insignia del uniforme de Craig Payer Entonces ya empezó a revolverse el estómago fue cuando empecé con los problemas de hipertensión Pero el hecho de que unas fibras sean iguales no significa que sean las mismas Así que los investigadores enviaron las fibras doradas al microscopista forense Skip Palenick Usando grandes aumentos Palenick descubrió que ambas fibras estaban hechas de rayón Pero había algo extraño Las fibras no estaban coloreadas con tinte sino con pigmento un procedimiento relativamente anticuado Ya es muy difícil encontrar fibras de rayón que estén pigmentadas Es un procedimiento que sencillamente ya no se utiliza A continuación Palenick comparó el color del pigmento de las dos fibras Se aplicó un disolvente a un pequeño trozo de cada fibra para separar el pigmento de las fibras Después examinaron los gránulos de las dos fibras con un espectrómetro Es un aparato que emite un rayo de luz a través del pigmento para medir qué cantidad de luz es absorbida y qué cantidad consigue atravesarlo Se crea una gráfica que es como una curva y en realidad lo que hacemos para comparar dos fibras es comparar esas dos curvas La fibra de la camiseta de cara y las fibras de la insignia del uniforme de Payer no eran sólo parecidas eran absolutamente idénticas Yo nunca había visto fibras como esas y tampoco las he vuelto a ver Yo les entregué tres o cuatro camisas distintas y cuando compararon las fibras todas eran distintas Ver una prueba con mis propios ojos y con el microscopio una prueba que relacionaba físicamente al acusado con la víctima en este caso no fue una sensación muy agradable Encontraron fibras de color morado en las botas y en el arma de Payer Cuando se analizaron las fibras con el mismo procedimiento que las fibras doradas resultaron ser idénticas a las fibras del pantalón de chándal de cara Se había producido una doble transferencia de fibras Había fibras pertenecientes a la ropa de Cara Knott en Craig Payer y había fibras pertenecientes a la ropa de Craig Payer en Cara Knott pero no muchas porque fue un contacto que yo llamaría un contacto fugaz fue muy rápido y todo acabó casi al instante Los investigadores rociaron con luminol el maletero del coche patrulla de Payer y no encontraron nada pero observaron que había un pequeño trozo de cuerda bajo la rueda de repuesto La policía pidió al odontólogo forense Skip Sperber que comparara la cuerda del coche patrulla de Payer con las marcas de ligaduras del cuello de cara Al medir la cuerda vi que había exactamente un centímetro de separación desde el centro de cada vuelta a la siguiente y que las marcas de cuerda del cuello de cara también tenían un centímetro exacto de separación y eso lo que me indicaba a mí era que lo más probable fuera que las heridas se produjeran con esa misma cuerda Además en una bota de Cara Knott los científicos encontraron una pequeña gota de sangre Cuando surgió el caso de la señorita Knott todavía no se hacían muchas pruebas de ADN lo que hacíamos era basarnos en el grupo sanguíneo Los análisis revelaron que era sangre del grupo AB el grupo sanguíneo menos frecuente en los Estados Unidos que también resultaba ser el mismo grupo de la sangre de Craig Payer 21 días después del asesinato de Cara Knott Craig Payer un veterano con 13 años de antigüedad en el cuerpo de policía era acusado de homicidio en primer grado Creo que lo que Craig dijo fue algo así como no digo que haya sido yo que no he sido yo pero ¿qué me pasaría si hubiera sido yo? Recuerdo que me quedé anonadada atónita era algo inverosímil eso no podía ser cierto Craig Payer estaba considerado como uno de los mayores baluartes de la policía de California ponía muchas multas tenía la libreta muy fácil para eso era el primero en responder a las llamadas y siempre se podía contar con él el cuerpo de policía era toda su vida le sacaba brillo a su placa y siempre iba impecable él era así era parte de su personalidad o digamos gran parte de su personalidad y es evidente que tuvo que pasar algo había una abrumadora cantidad de pruebas que le relacionaban con el asesinato de Cara Knott las huellas de neumático tenían una separación de 53 pulgadas la misma distancia que había entre las ruedas del coche patrulla de Payer vimos que era exactamente la misma distancia que tenía el todoterreno de la policía la forma y el tamaño de los hematomas del rostro de Cara eran parecidos a los que se producirían con una linterna de la policía mi teoría es que en algún momento debió coger la linterna así y la echó hacia atrás con el brazo para después golpearla con la parte de arriba de la linterna en la frente y con la parte del mango en el pómulo según los fiscales Craig Payer vio primero a Cara Knott en la gasolinera de Chevron cuando estaba llenando el depósito entonces la siguió por la autopista hasta que llegaron cerca de su lugar preferido para hacer sus interrogatorios basándose en los testimonios de otras mujeres a las que Payer había parado los fiscales creen que encendió una vez allí Payer pudo haber intentado subir al coche de Cara como había hecho antes con otras mujeres pero Cara se negó eso debió obligar a Payer a exigirle a Cara que bajase del coche en algún momento Cara se sintió amenazada y se defendió arañando el rostro de Payer Payer golpeó a Cara con la linterna dejándole inconsciente entonces se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y que Cara podía identificarle y testificar contra él cogió una cuerda del coche patrulla y la estranguló al parecer Payer debió poner el cuerpo de Cara sobre el capó de su coche para llegar hasta el puente así no quedarían cabellos ni fibras de su ropa en el interior pero la transferencia de fibras ya se había producido era una prueba que ni siquiera una caída desde 20 metros de altura podía borrar aquel diminuto trozo de fibra dorada que él no podía ni imaginar que se hubiera transferido entre él y Cara Nott fue su talón de Aquiles es irónico que la fibra de la insignia que parecía ser tan importante para él fuera precisamente la prueba clave que le condenó Craig Payer fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años de prisión yo me siento avergonzado de que llevara el mismo uniforme que yo lo tenía todo fue un estúpido en que estaba pensando no necesitaba esas demostraciones de fuerza Payer continúa defendiendo su inocencia pero cuando le pidieron que se sometiera a las modernas pruebas de ADN aprovechando la gota de sangre del calzado de Cara Payer se negó el iceberg del planeta en el que vive Craig Payer se va derritiendo cada vez más y someterse a la prueba del ADN es lo mejor que podría hacer no quiso hacerse el análisis de sangre y con eso a mí me basta para saber lo que pasó un hombre inocente se habría hecho la prueba en noviembre de 2000 el padre de Cara Sam sufrió un ataque al corazón y murió a escasos metros del lugar donde Cara había sido asesinada ocurrió mientras atendía el jardín que la familia había puesto allí en su recuerdo yo estoy convencido de que Sam habría escogido ese lugar para morir de forma que pudiera estar más cerca de Cara de la rosa la rosa y Kennedy en la rosa de la rosa de la rosa